Una llamada telefónica a una radio, una madre desesperada, clamando ayuda por su hijo, que empezaba a crecer y a transformarse en algo imposible de creer, una historia que nunca olvidará. Este domingo, 8 de la noche, existe la posesión demoníaca, el terrorífico caso de Clarita, en viaje a otra dimensión, con Anthony Choy, por Radio Capital, 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o si, bienvenido a bordo Anthony Choy. Estamos a punto de iniciar un insólito viaje, una travesía que nos llevará a una realidad donde no existe límites de tiempo ni espacio, un territorio cuya frontera se confunde con la imaginación de lo real y el realismo de lo fantástico. Abróchense los cisturones de la cordura, el casco del infinito, estamos a punto de empezar un viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choy, y muy buena noche, queridos amigos, estamos aquí por empezar esta nueva emisión de Viaje a Otra Dimensión, y como ya habrán escuchado las promociones, esta noche tendremos un programa muy especial. En el año de 1997, durante un programa muy sintonizado denominado La Mano Pachona, en México, entró una llamada muy extraña. Una señora, en aparente estado de shock y desesperación, clama por ayuda, no solo para ella, sino para su hijo, quien decía que era un joven muy normal, hasta que una tarde jugó con la denominada Ouija, que es una tabla que aparentemente sirve para comunicarse con el más allá. Cuando el muchacho empezó a tener una serie de cambios, no solamente psicológicos, sino hasta adquirir una serie de aterradoras habilidades, como la telepatía, la premonición, y hasta cambios físicos que iban convirtiéndolo en algo demoníaco. El audio de La Clarita se ha convertido en uno de los más espeluznantes de la radiofonía a nivel mundial, y precisamente lo analizaremos esta noche, queridos amigos, en cabina, con un destacado sacerdote, que está dedicado además a una actividad muy delicada y peligrosa. Él es exorcista. Así que, queridos amigos, esta noche tenemos el tema, ¿Existe la posesión demoníaca? El terrorífico caso de La Clarita. Así que, queridos amigos, esta primera hora, como siempre digo, empezamos con Tema Libre. Invitamos a todos los oyentes de Viajes a Otra Dimensión, a todos los viajeros dimensionales, a que nos llamen al 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Y tenemos una primera llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Aló, Anthony Choi. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Con Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, por favor. Este, usted creo que me recuerda, yo fui el único que fui a su, cuando estuvo usted en la Santa Inquisición. Ah, en la salida que hicimos, en la transmisión que hicimos fuera de cabina, en el, en el, en la sala de torturas de la Santa Inquisición. Sí. Claro, venga. Fui el único que estuve ahí. Sí, 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 claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? Con la chica que estuvo levitada en el ángel trompetista. Sí, 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 era una chica que era una maga, que decía que levitaba, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero me tuve que ir por, porque, por, por una emergencia. Ok, Víctor, cuéntanos, ¿y qué, qué nos cuentas esta noche? La otra vez, la otra vez fui con mi colegio. Ya. Para, para, viste estudio, típico, de mi colegio. Ok, claro, claro. Ya, y, cuando fuimos, nos metimos por los calabozos. Ya. Y hay niños en mi salón que somos, tenemos una buena percepción espiritual, incluyéndome. Ah, caramba. Y cuando pasamos por ahí, sentimos unas energías que no eran propias del lugar. Ya. De tres tipos. De tres tipos. Unas que buscaban venganza, otras que buscaban justicia, y otras que buscaban justicia a su modo. Justicia a su modo. Ajá. ¿Y cómo tú pudiste distinguir eso, mi querida Víctor? Debido a las, a la energía. Ah. Unas estaban muy enojadas, otras estaban frustradas. Ya. Se sentía. Ok, ok, ok. ¿Y luego qué pasó? Cuando salimos del lugar, este, habían tres compañeros, y la Miss, que se quedaron atrás, porque eran los, la Miss debía cerrar todo. Ya, ok, claro. Y cuando estaban, dice que están viendo un, había abajo como un, un maniquí. Ajá. Que había muchas monedas. Ya. Y dicen que, había dos niñas, pero ya eran dos niñas y la Miss. Ya. Y dicen que la Miss dijo, cuidado, viene alguien. Ella, a veces creo que sintió algo. Ok, ok, ya. Y la, y la, y la mayor sintió una mano que le tocaba el hombro. Ah. Y la otra sintió que alguien la empujaba. Ah, sí. Y la, pero cuando, cuando vieron eso ya todo estaba oscuro y la Miss estaba volando. ¿Cómo estaba volando? No entiendo. ¿Estaba corriendo? Sí. La Miss estaba corriendo. Ah. Para alcanzar al grupo. Ya, ya. Y cuando pasamos por, por donde estaban las, la mesa y todo, donde juzgaban. Ajá. También la Miss estaba, dice, que viendo a uno de los jueces. Ya. Y dice que sintió como si los ojos de los prisioneros se movieran. Los ojos de los prisioneros se movieran. Ajá. Ya, pero la mayor cantidad de fenómenos pasó en la sala de torturas, digamos. Y en los calabozos. Ah, en los calabozos también. Ajá. Ya. Y hoy día, y también quería contarle que en mi casa es medio un poco, un poco, un poco acá, un poco pena. Un poco pesado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El año pasado, por ejemplo, cuando se fue en el culo de mi abuelita. Sí. Todo el mundo bajó. Ya. Para hacer su servicio. Ya, claro. Pero yo y mi frimo nos quedamos esperando en la sala. Ajá. Y ahí hay una escalera que daba para el segundo piso. Ajá. Pero, y esto nos, y la escuchamos como si las sillas se movieran. Ajá. Y como si cogieran las tazas y, y, una, como si conversaran. Ok. Bueno. Mira, yo te comento, Víctor, nosotros cuando fuimos, este, a, 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 al, a, justamente, al, al, a la Santa Inquisición, a la sala de tortura, fue el, el día, pues, que fue el día de la, de la, de la pagón, el día que, no, de la tierra que hiciera el apagón, ¿no? Y esa noche nosotros fuimos con cámaras fotográficas, cámaras de video, fuimos con un equipo de investigación paranormal. Y pasaron cosas muy estrellas. Entre ellas que hay un muñeco de uno de los supuestos torturados que está en la, en la sala de torturas de la Santa Inquisición, y nosotros le tomamos fotos y las fotos no salían. Y no era solamente de ni cámaras, sino de varias cámaras. Esa noche pasaron una serie de fenómenos muy extraños. Y fue una noche increíble. Y después, tú recordarás, Víctor, que esa noche fue la llamada de Pucuzana, en la cual muchas personas de Pucuzana, en Apple, vieron salir esas, esas esferas del mar, y la gente llamada desesperada. Que tengan cuidado, no huyan por la Panamericana Sur. Fue una noche de locos, ¿no? Además que grabamos manchas blancas que cruzaban los monitores de, nosotros habíamos instalado, ¿no? Pero bueno, gracias por recordarnos, Víctor, por acompañarnos esa noche, cómo no. Un fuerte abrazo. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Conquita, con gusto. Con Diego de Surco. Hola, Diego. Cuéntanos, por favor. Quisiera contar una experiencia que me ha pasado a mí. Ya. Hace un año, más o menos, mi prima falleció. Ya. Y un día antes, cuando yo fui al baño en la madrugada, vi que alguien, una mancha, estaba justo en el inodoro, en el hoyo, estaba sentado. Y cuando estaba, y como yo estaba medio dormido, no me había percatado cuenta. Entonces, luego tomaba importancia. Claro. Y esa mancha salió. Sí. Y se subió por las escaleras y se fue desapareciendo. Y me metí a mi cuarto y cuando, a la media hora, me volví a despertar, me volví a despertar por los ruidos que había arriba en el techo, como si estuvieran pateando sillas, tirando piedras o moviendo los muebles. ¿En el techo? Sí. Y estaban así, como corriendo. Y cuando me, y pienso que cuando me vieron, salí como, mi tercer piso es, el último piso es abierto al aire, donde se cuelgan los robos pastados. Claro, claro. Subieron y se fueron, se fueron así, como si fuera volando, así. Ya. Y se desaparecieron. Y yo vi que uno de los muñecos saltó a un árbol y atrás de mi casa hay un pampón. Ya. Y es, este, hay un plato, un árbol de higos. Yo quisiera saber si ese árbol de higos atraía a duendes. Claro, bueno, Diego, en realidad, como tú sabes, muchas personas nos han narrado y nos han confirmado lo que es una creencia popular, pues, ¿no es cierto? La relación que hay entre un árbol de higos y los duendes, ¿no? O sea, hay mucha gente que nos ha llamado, nos ha dicho, hemos visto duendes en tal patio, en tal jardín, en tal cuarto y muy cerca hay un árbol de higos, ¿no? O sea, ¿qué relación hay? ¿Por qué un árbol de higos en un otro sitio? La verdad que lo desconozco, ¿no? Pero, digamos que yo el otro día dije, por la cantidad de llamadas que tenemos a este programa con respecto a que han visto, no que le han dicho, sino que directamente, como en tu caso, han visto este fenómeno, entonces uno se pone a pensar, algo de verdad debe haber en todo esto, ¿no? Bueno, ok, Diego, muchas gracias por... Una pregunta muy chica decirle, que si el duende de Plaza Viaca apareció en YouTube, ¿era verdad? ¿Era verdad? Mira, nosotros tratamos de comunicarnos con la persona directamente que había grabado esto, no pudimos llegar a la persona que grabó directamente, parece que había tenido presiones seguramente de la empresa, de no hablar más del tema, pero sí logramos comunicarnos con amigos de él, y nos dijeron de que ese video era real, y no solamente real, sino que ocurrían otros fenómenos que habían sido grabados en las cámaras de seguridad, ¿no? Lo dejo ahí, mi querido Diego, son las 8 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 16 grados Celsius, ya retornamos con nuestro programa. Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Clarita noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema, existe la posesión demoníaca, el terrorífico caso de la Clarita. Queremos advertir a las personas que este audio es un poco fuerte, así que sobre todo lo vamos a pasar un poco más tarde, por lo que sé que muchos niños nos escuchan, así que hay que tener mucho cuidado para los padres de familia, las personas que sufren el corazón, como yo dije ayer un poco en broma, siempre cuando escuchan Viaje Otra Dimensión apagan la luz y todas las fines se reúnen. Bueno, ahora yo creo que déjenme enviar la luz, porque el audio es bastante fuerte. Como siempre decía ayer, mirar debajo de la cama, abrir las puertas locuras, a ver si no hay nadie escondido, porque este audio es para que es muy, muy, desde el punto de vista emocional, digo yo, es muy fuerte. Así que esta noche estamos tratando, como les digo, que existe la posesión demoníaca, el terrorífico caso de la Clarita, y como no, tendremos aquí en cabina a un sacerdote exorcista. Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo gusto? Hola, Patti de Surco. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí escuchando. La verdad, lo que acabas de decir el audio ha dado un poco de miedo. Bueno, lo que pasa es que cuando yo, mira, yo te voy a contar, repito, la historia. Yo estuve el año pasado en un congreso de OVNIs en California, y a un amigo, que tiene su programa de radio, le dije, ¿cuál es el audio más fuerte que tiene, más terrorífico? Y me enseñó esto, y cuando lo escuché, la verdad que yo, que paro en este tema, me dio mucho miedo, Patti. Así que, bueno, le he decidido pasarlo porque yo creo que estas cosas que suceden en la realidad, ¿no es cierto, no? Uno debe enterarse, saber que existen, ¿no? Claro. Gracias. Yo, justamente, quería preguntar algo, mira, yo he tenido ciertas experiencias, bueno, despierta, pero también dormida. A ver, a ver. La experiencia, una de las experiencias difíciles que tuve, y que a veces se repiten, ¿no?, frecuentemente, es que yo sueño y me veo durmiendo. Ajá. Y percibo muchas cosas dormidas que quizás despiertan, ¿no? Ajá. Y una vez, yo, bueno, estaba soñando, pero me veía durmiendo, y se acercaban dos personas, eran dos sombras, ¿no? Y empezaban a percibir mi miedo, mi temor, ¿no? Ok. Entonces, se iban haciendo cada vez más grandes, más grandes, y después de eso, al día siguiente volví a soñar lo mismo, pero yo ya en el sueño los enfrenté. Ah, ok. Al enfrentarlos, ya empezaron a disminuirse, o sea, yo en el sueño empecé a insultarlos, y a decirles que eran personas que no habían sido queridas, ¿no?, que, bueno, que nadie los quiere, que nadie les reza, etcétera. Ajá. Y cuando yo iba diciendo eso, empezaron a disminuirse, hasta quedarse del tamaño a la altura de mi pie. Ajá. Este, pero eso a veces me pasa, no siempre, pero sí tengo algunas frecuencias con eso, ¿no? Y ahora ya, cuando sueño esas cosas, sé cómo manejarlas, ¿no? Sé que debo enfrentarme a eso, pero yo no sé si es que hay alguna explicación por algo, ¿no?, que pasa esas cosas. Ahora, cualquier persona que te podría escuchar, digamos, ¿no?, que no está familiarizada con estos temas, ¿no?, podría decir, bueno, Pati, en realidad, pues, un sueño, ¿no? De repente pesarías, producto de una mala digestión, algo por el estilo, podría decir, ¿no?, ¿por qué tú piensas de que no es una simple pesadilla, digamos? Porque, alguna vez me lo dijeron, ¿no?, has comido mucho, has comido tarde, ¿no?, pero no, no, o sea, no es así, ¿no?, porque a veces, este, incluso, ¿no?, durmiendo temprano, a veces no viviendo conmigo, este, son sueños que se repiten, ¿no? Son repetitivos. Entonces, ya, yo sinceramente, ya me pasan estas cosas, y antes de dormir, yo rezo, oro, definitivamente, porque tengo bastante temor de tener una situación de esas que realmente me temorizan, ¿no? En el momento me los enfrento, pero me enfrento con mucho temor, ¿no?, yo siento que perciben mi temor. Claro, bueno, y ahí las doctrinas espíritas, las teorías parapsicológicas hablan de que estos seres se alimentan del miedo, y cuando sienten miedo una persona como que crecen, y cuando uno se les enfrenta como que esto no sucede, aún más, dice que inclusive no es tanto tampoco insultarlos, ¿no?, en que sientan la ira, porque parece que la ira también alimentan estas energías, sino decirles te perdono, anda con Dios, a donde tienes que ir, orar por ellos, y parece que el darles amor hace que estos seres no tengan a qué aferrarse, y se van y desaparecen, o se van definitivamente a donde tienen que irse, ¿no? Entonces, es un poco la actitud que nosotros enfrentamos a este fenómeno, y en el caso de que no fuera real, que fuera solamente pesadillas, igual, la misma actitud, ¿no es cierto?, de enfrentarse a nuestros propios miedos, ¿no? Tenemos otra llamada, aloce, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Aló, doctor Antonio. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, cuéntanos, por favor. Yo quería comentarle, cuando yo me duermo, yo, no sé, percibo las cosas, el día del terremoto del 2007, creo que fue, soñé que yo estaba en un praga, en un desierto, y dos hombres se me acercaron a mí, y me dijeron que el fin estaba cerca, y me mostraron, a un planeta Tierra, supongo que sea, que el que se estaba destrozando, y al día siguiente ocurre el terremoto. Ah, ya, o sea, el terremoto del 15 de agosto del 2007. Sí. Ya, ok. Capaz, habría predecido eso, y yo no me di cuenta. Claro, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Sí. Ok, Juan Carlos. Bueno, sí, pero ahora hay un tema, ¿no? Los psicólogos hablan, y por lo tanto es muy importante, vamos a invitar también, con respecto al tema, como hemos hecho en varias ocasiones, es invitar a especialistas psicólogos al respecto, pues es muy importante recibir la opinión también de la ciencia, que dicen de que estamos viviendo una época en la que hay mucho estrés, mucho nerviosismo, mucho síndrome de ansiedad, que es el 95% de la población lo tiene, por el estilo de vida que hay en las ciudades, y que eso se refleja en los sueños, muchas veces en sueños como los que tú tienes, Juan Carlos, del fin del mundo, son sueños apocalípticos, ¿no? Que el mundo se desmorona, que es parte de este estrés, ¿no es cierto? Que no necesariamente todos los sueños pueden ser premonitorios, ¿no? Necesariamente, digo, ¿no? Tenemos otra llamada. ¡Hablose, buenas noches! ¡Haló, Anthony! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha visto? Gabriela. ¡Hola, Gabrielita! ¿Dónde la llamas? De San Juan de Miroslores. ¡Ay, cuéntanos, Gabriela! Te quería contar, en Paras, en Ayacucho, con mi papá, estábamos yendo en la moto con mi hermano más, y vimos por la carretera que un señor, un pastor, pasaba con su hija y sus vacas, de un abismo, estaba cruzando hacia su chacra. Entonces, estuvimos esperando a que termine de cruzar. ¿Con todas sus ovejas? Ajá, con todos sus animales ahí, y esperamos que termine, y mi papá nos explicó que era la energía del señor que había fallecido. Ah, y él, o sea, que él decía que lo que tú veías, este campesino, no era un campesino, sino era una energía, un fantasma. Sí, o sea, pasó como color plomo con transparente, así por el sembrío, por la carretera. ¿Y tú lo vistes, este, Gabriela? Sí, lo vimos con mi hermano más. ¡Ay, qué curioso! ¿Y no te asustaste? No, este, nos quedamos así como paralizados, viendo. ¿Ah? Sí, mi papá también se asustó. Lógico. Y te quería contar también otra anécdota que se pasó. A ver, Gabriela. Al momento de ir a su trabajo de mi papá en Paras... Ajá. Ah, disculpa que interrumpa. ¿Paras dónde queda? ¿En qué parte de Ayacucho queda, Gabrielita? Al sur. ¿Al sur? Sí, ahí... Y él, como es obstetra, trabaja en un centro de salud. Ajá, ajá. En la noche yo fui a buscarlo ahí, entonces vi algo que cruzaba de la farmacia hacia su consultorio. Ajá. Y después corrió desde la sala de hospitalización de mujeres... Sí, sí, sí. ...hacia el otro lado. Ok, ok. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Bueno, parece que tú tienes percepción para estas cosas, ¿no? Ok, gracias, Gabriela, por contarnos la historia de Paras en Ayacucho. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? Con Daniel Estoriano. Hola, Daniel. ¿De dónde lo llamas? De acá, de San Miguel. Ah, de San Miguel. Cuéntanos, Daniel. Doctor, dos preguntas, primeramente. La segunda, ¿usted cree Dios? Bueno, sí cree Dios. Totalmente. Doctor, sí cree Dios. Totalmente, sí, sí. Y la pregunta que me ha dado si Dios creó a los seres humanos, ¿quién creó los ovnis? ¿Quién creó los ovnis? Bueno, mira, yo te explico lo siguiente. Cuando, se ha hablado con los famosos contactados, ¿no es cierto? Estos tipos que dicen que supuestamente tienen contacto con extraterrestres, y que hay una comunicación igual y todo el rollo, y dicen que cuando ellos hacen la misma pregunta, si ellos creen en Dios, y los extraterrestres supuestamente le dicen que sí. Todos en el universo, inclusive en los universos, una cosa bien complicada, en los universos, o sea, que en muchos universos, los multiversos, dicen que en toda esa realidad múltiple, existe Dios. Dios es una, es una, es una, bueno, es definida a Dios, imagínate, pero Dios existe para toda esa realidad múltiple, ¿no? Y todos son hijos de Dios. E inclusive, cuando en la Biblia dicen, según es la interpretación que dan estos contactados, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, bueno, caramba, pero si hay un extraterrestre que tiene dos cabezas, uno que tiene cuatro patas, ¿no? ¿Cómo va a ser diferente a imagen y semejanza de Dios? Y dice que ellos completan diciendo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en lo que en él es invisible, o sea, en lo espiritual. O sea, no interesa las máscaras, las cáscaras, los cuerpos, si son tres cabezas, dos brazos, son enanos gigantes y chiquitos, cabezones, grises, reptiloides, etc. Todos tienen una esencia espiritual, y esa esencia espiritual viene de Dios. Esa es más o menos la explicación que da mi querido Daniel. Es un tema muy complejo y yo creo que, inclusive, ya se está dando teología de lo extraterrestre, ¿no? Ya hay teólogos que están hablando de este tema, ¿no? Un Dios para todos los universos. Tenemos una llamada, ¿no? Sí, buenas noches. Hola, hola, bienvenido a Radio Capital. ¿Habló? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Mauricio Arevalo. ¿Mauricio? Sí. Hola, Mauricio, ¿dónde nos llamas? De Ate. De Ate. A ver, cuéntanos, Mauricio, ¿qué nos tienes esta noche? Cuando yo fui a dormir, escuchaba voces y después se me apareció una persona blanca y como un viejo, de altura. O sea, ¿se me pareció una persona blanca como un metro de altura? ¿Aló? Sí. Ya, ya, ya. ¿Y cuándo fue esto, Mauricio? Hace como seis meses. Seis meses. Y dime tú, ¿cuántos años tienes tú, Mauricio? Nueve. Nueve años. ¿Y no hay la posibilidad que te lo hayas imaginado, digamos? No. ¿Por qué dices que no? A ver, vamos a ver. De repente, a veces tú de repente te has soñado o has visto algo en la televisión y te lo has imaginado, ¿no? No, ¿por qué? A ver. Él me dijo que me largue de mi casa. ¿Así te dijo? Sí. ¿Y tú le has hecho caso? No. Ah, claro, lógico, ¿no? Imagínate que te hagas algo así. Y después llamé a mi mamá. Ya, ok, Mauricio. Pero vino mi hermano. Mauricio, vamos a hacer una pausa porque la hora es la hora en Radio Capital. 8 y 30. 8 y 30 minutos. Bueno, me decías, Mauricio, que llamaste a tu mamá. ¿Y qué pasó? Mi hermano vino de frente. Ok. ¿Y? Se desapareció. Y desapareció. ¿Solamente tú lo llegaste a ver, Mauricio? Sí. Y después mi mamá me mandó a que cuide a mi hermanito. Ah. Y en su cuna, hay una mano y una garuda de pie y grité. También gritaste. Y todo eso es mi hermanito. Y todos esos fenómenos pasan en tu casa. Bueno. Ok, Mauricio, muchas gracias. Mira, justo a raíz de que el tema que vamos a hablar de esta noche, hubo una película que se llamó El Exorcista, en el que el personaje era una niña. A partir de ese momento, muchas películas de terror vinculan a los niños con estos temas, porque dicen que los niños tienen esta percepción para ver cosas que los adultos lo habíamos perdido. ¿No? Así que yo te doy el beneficio y la duda, mi querido Mauricio, y todas las cosas que tú has visto. Pero como siempre digo, contarle a los padres, siempre estar en comunicación con tus papis, no ocultarle nada, y siempre tratar de dar una explicación a lo que ves, ¿no? Todo puede ser fantasmas o qué sé yo, ¿no? Siempre puede haber una razón. A veces todos nosotros nos confundimos, mi querido Mauricio. Gracias por llamarnos y que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Hola, y queridos amigos, también escríbanos al blog de Viaje Otra Dimensión, ya saben, www.capital.com.pe, entran al blog de Viaje Otra Dimensión, y escríbanos donde vean el programa de hoy, ahí escríbanos, no en otro sitio. Donde ven el programa de hoy, ahí escríbanos. Como nos ha escrito Jonathan, que nos dice, Hola, doctor Choy, siempre escucho mi programa y la primera vez que escribo. He intentado llamar, pero siempre está ocupado. Sí, pues bueno, las tres líneas se están revendando. Bueno, tengo un anuncio, no sé si es importante, este lunes 21 de septiembre, o sea, mañana, a las 7 u 8 de la noche en el canal Sci-Fi, canal 108, verán en Ghost Hunters International el capítulo del Real Felipe aquí en Lima. Les pido porque se lo pueden anunciar en el programa para que hay algunas personas que quieran verlo. Si no lo alcanzan, lo ven el martes 22 a la 1, en la repetición del mismo canal, el canal 118, ese que es el canal Sci-Fi. Bueno, muchas gracias por darnos este dato. Sí, pues nosotros, cuando hicimos el programa, transmitimos desde el Real Felipe, desde la Torre de la Reina, el Real Felipe, ustedes recordarán, ese programa sensacional que tuvimos y que grabamos esa famosa psicofonía en la Torre de la Reina, que fue espeluznante. Nos dijeron que meses antes, semanas antes, habían estado justamente unos norteamericanos de este programa Ghost Hunters International. Pero a decir verdad, creo que nosotros recogimos mayor cantidad de experiencias, que los pasos. Pero bueno, ya tienen ustedes el dato, mañana ya pueden ver este programa en Canal Sci-Fi. Tenemos una llamada a los, y buenas noches. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gustó? Con Harry, el Agustín. Hola, Harry. Cuéntanos, por favor. Bueno, les voy a contar dos historias. Bueno, la primera es, este... Yo una vez, este, cuando mi familia había salido a hacer algo y yo me quedé solo en la casa y un día bajo al primer piso y siento que alguien me tocó la espalda, el hombro, pero mejor dicho, ya. Ya, claro que. Se me congeló este, el cuello y todo, y no había nadie. Cuando yo volví, no había nadie. Ya. Sí, no sé, a ver, ¿qué puede explicar usted a eso, no? ¿Y en tu casa siempre pasan el tipo de fenómeno o la primera vez? Bueno, a mí me han pasado esto, esto del hombro dos veces me ha pasado. ¿En tu casa? Sí. Bueno, yo estaba solo, siempre cuando estaba solo. ¿A un otro miembro de tu familia? No, ese día salen todos y quizás a una fiesta o algo así y yo me quedé solo a veces a cuidar y, bueno, eso pasa. Claro, bueno, yo te preguntaba eso, ¿no? Porque habría que ver la constancia, la familiaridad, la repetición en el fenómeno, ¿no? Sí. Entonces, porque si es constante, entonces, ¿qué es decir que hay un problema? Una presencia en la casa, ¿no? Cuando a veces hay este tipo que es una cosa muy a las quinientas, muy esporádica, bueno, por ahí habría que ver de repente otra explicación, ¿no? A veces hay sensaciones, eso los médicos lo saben, sensaciones táctiles en diferente parte del cuerpo que tienen que ver con diferentes tipos de fenómenos, ¿no? Fisiológicos, de circulación, etcétera, ¿no? No necesariamente, digo, ¿no? Sí, y un dato más, yo tengo un amigo y yo creo que eso del gnomo que sale debajo de la tierra allá en la zona central de acá del país, ¿cómo se llama esto? Que es un muñequito que se momifica cuando ya tú lo tocas y te lo llevas. Ah, sí. Sí, y me dio cuenta que tenía un abuelo que también se llevó esa cosita, ese gnomo y... O sea, sale un gnomo y el que lo toca se momifica, se... Se momifica y tú te mueres o algo así, creo. Ah, mira, es si escuchas esa leyenda o esa historia, pero no es muy frecuente tampoco, ¿no? ¿En qué parte del Perú ocurre esto, Harry? Bueno, mi amigo dice que sus parientes son de la zona central Creo que es la sierra, ¿no? ¿La zona central será Huancayo o por ahí? Sí, no, la sierra básicamente creo que La sierra en general Y donde hacen este chacra o algo así Ok, ok, ok Sí, que esas cosas creo que vienen dejo a la tierra Sí, pero bueno, está relacionado con el tema después de los elementales y los duendes, ¿no? Pero bueno, el tema es, a ver, tráiganme unos muñequitos para verlo, tocarlo, ¿no? Pero siempre queda el tema este de lo gaseoso y la historia, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias, Harry Tenemos otra llamada, Lucy, buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con José José, ¿dónde le llamas? Te llamas Luis Porres Cuéntanos, José Bueno, eso le pasó a mi hermana, a ver, chiquita Mi tía estaba en su cuarto y en eso ve que mi hermana está en su cuarto Perdón, ¿verdad? ¿Tu hermanita está en su cuarto? Sí, estaba saliendo en su cuarto Estaba saliendo en su cuarto Sí, en eso baja las escaleras y todo, y se está yendo hacia la calle Mi tía la llama, la llama, la llama y nada, nada, nada Va, va, y mi hermanita tenía los ojos cerrados Ya, pues, y mi tía estaba, ¿por qué no lo decía? Me dice Ya, pero aquí va a su cuarto todo Cuando abrió la puerta Sí Mi hermanita estaba dormida ahí en su cama Y también tenía a mi hermana tocándola a su costado Ya O sea, mi hermana estaba en dos lados ¿En dos lados? En un lado, ¿quién lo vio, me dices? En un lado, mi tía la tenía agarrada La tenía agarrada Sí, y de ahí abre, abre, se va a su cuarto Sí Y ve a mi hermana que también está echada ahí O sea, hay otro hermana La misma niña estaba echada en la cama Sí Con otra hermana tuya que la agarraron Sí ¿Y luego qué pasó? Y mi tía, bueno, dijo, este Como mi tía es medio religioso, dijo Ojalá que no le pase nada mal Y mi tía, la tocó a mi hermana La que estaba en la, como se muere en la cama Ajá Y estaba pálido, estaba así fría Ajá Y ya, pues, a la que le estaba tocando La puso en la cama, nomás Y no, y las dos niñas Que eran supuestamente leída de la persona ¿Qué pasó con cada una de ellas, digo? La dejó en la cama a la que se estaba tocando Ajá Y poquito a poquito se estaban fusionando ¿Qué, que la dos se llevaron a juntar? Sí ¿O tú lo viste eso? No ¿Quién lo vio? Mi tía ¿Tu tía? Mi tía de ahí gritó Ajá Cuando vio eso Y vino mi familia y también lo vio ¿Qué mano vio dices? Mi tía, mi abuelita y mi tío ¿Los tres familiares tuyos vieron Que tu hermana que estaba duplicada, por decir Como un plom? Sí ¿Luego te fue juntando? Sí Bueno Y funciona, qué alucinante Y después, como mi familia de medio religiosa Dije, ojo, este Que dice que si salía Algo así, decía Si salía de la calle Mi mamá decía, ha morido Ok Porque supuestamente era su alma Algo así Claro, claro, claro ¿Y qué le pasó a tu hermana después? Y al día siguiente amanece bien Pero estaba con fiebre Con toda su nota Bueno, pero gracias a Dios no le pasó nada No Ok, bueno, este es el fenómeno famoso Pues de la bilocación, ¿no? Bilocación estar en dos lugares al mismo tiempo Que inclusive siempre se dice que hubo santos como San Martín de Porres Santa Rosa Lima Que tenían también esta facultad Estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Ok, interesante esta historia Gracias José por contárnoslas Y... ¿Perdón? Ah, tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Aló, sí Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto Hola Hola, Antonio Hola, Antonio Soy yo, Franco Hola, Frankito Ayer no puedo entrar en ello más Caramba, allí te estamos extrañando Cuéntanos, Frankito ¿Qué nos cuentas esta noche? Ah, le quería decir Sobre el tema ovni Que... La gente Mucha gente no sabe Que ovni Significa objeto volador No identificado Claro, tal cual Y yo creo en los ovnis Ajá Converse con el tema con mi papá Y le dije Y mi papá también cree Pero no cree en las naves extraterrestres Porque objeto es un... Ovni es un objeto que está volando Y no está identificado Es eso Y ya otra cosa es deducir Que son otras cosas Claro, bueno Lo que dice tu papá tiene razón Pues, ¿no? En realidad Un objeto que está en el cielo Y cuya identificación se ignora Su origen se ignora Es lo que se denomina un ovni Objeto volador no identificado El problema es que ya Cuando hablamos de la palabra en sí Ovni Ya nosotros le estamos relacionados ¿No es cierto? Sí Con el tema extraterrestre Con el tema de otro mundo Etcétera, ¿no? Entonces ya está pues Lamentablemente ya Toda la gente En la cultura popular Lo conoce ovni Extraterrestre No necesariamente, ¿no? Sobre lo que estaban hablando Es una persona que cree en Dios Y también cree en la evolución Ya Y también Como se lo quería decirle Sobre el tema que tomaron Hace dos semanas O tres semanas, creo El del demonio de Puerto Huermey Me asombró bastante Que Me asombró bastante la historia, ¿no? Sí Fue la mejor que he escuchado Bueno, gracias Pero imagínate El del demonio está más fuerte Sí, claro Estamos enfrentando a lo desconocido El segundo después del Del jaguar El que mata a anacondas Y se alimenta de caimanes El jaguar El segundo es el puma Y me asombró bastante Que lo haya matado Sí, pues Esa criatura Tenía una gran fuerza Y muy temible Para nosotros Sí Siempre, Franco Estamos enfrentados pues A lo desconocido Pero no te preocupes Que Vamos a seguir con la Con la investigación Vamos a seguir a ver Qué es lo que dice Gracias, Franco Son las 8 y 44 de la noche En Lima, Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 16 grados Celsius Y ya retornamos rapidito Con nuestro programa Hola, soy Antonio Nicho Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno, damos la bienvenida A toda la gente Que empieza a sintonizarnos A partir de hoy en la noche Porque sabemos que mucha gente Se empieza a enganchar Con nuestro programa A esta hora Y esta noche Vamos a tratar el tema En pocos minutos Existe la posición demoníaca El terrorífico caso De La Clarita En el año de 1997 Durante un programa Muy sintonizado Denominado La Manu Pachona Entró una llamada extraña Una señora En aparente estado de shock Y desesperación Clama por ayuda No solo para ella Sino para su hijo Quien decía Era un joven muy normal Hasta que una tarde Jugó con la denominada Ouija Perdón Perdón Sobre la Ouija Ya me pone Ya no se burlen por allá Por favor Uno puede tener Sus recaídas La Ouija Que es una tabla Que aparentemente Sirve para comunicarse Por el más allá Cuando el muchacho Cuando el muchacho Empezó a tener Una serie de cambios No solamente psicológicos Sino empezó a adquirir Una serie de aterradoras Habilidades Como la telepatía La premonición Y hasta cambios físicos Que iban convirtiéndolo En algo demoníaco Esta noche Esta noche Vamos a escuchar El audio De la clarita Queremos Esclarar De que es un audio Un poco fuerte Así que De repente Si hay niños en casa Por favor Los padres Bajo su responsabilidad De escuchar este audio A las personas Que sufren el corazón También con mucho cuidado Y las personas que Como siempre decía Yo un poco en broma Prendan la luz No la vean solo Escúchenlo acompañados Miren debajo de la cama Abran los clósetes De repente ahí Escondido ahí Siempre hay que tomar Las precauciones Para escuchar este audio De la clarita Y como no Para que también Nos desclareifique Un poco el panorama Tendremos aquí en cabina A un sacerdote Que además tiene Una dedicada actividad Y además Pienso yo peligrosa Él es un sacerdote Exorcista Así que en los próximos minutos Tendremos ese tema Aquí tratándolo In extenso Y además Queremos decirle A nuestros amigos Que estamos preparando Unos programas sensacionales Para el mes de octubre Vamos a tener salidas Fuera de cabina Vamos a hacer transmisiones Fuera de cabina A lugares misteriosos Vamos a Lugares que usted está pensando Que falta ir Ahí vamos a estar Vamos a Tratar temas sensacionales Vamos a hacer experiencias Sobre el paranormal Aquí en cabina Así que no se pierdan Lo que se viene Ya vamos a empezar A partir de la De hoy día mismo Este Con lo que está El tema de que ya nos trata Pero bueno Lo que se viene para octubre Uy 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 A broches de los cinturones De lo infinito Tenemos una llamada Los y buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Señor Choi Hola que tal Señor Arturo de la Perla Hola Arturo Como estas Cuéntanos por favor Que tal Señor Choi Primero lo felicito Por su programa Gracias Pero a la vez Le comento Sobre la llamada anterior Si Para confirmarle Que algo Me sucedió igual Con mi hija Cuando tenía Seis meses También Me la encargó Mi señora Lo hice trabajar Y la tenía A mi costado Con sus almohaditas Todo Bueno me ganó el sueño Que cuando yo Me desperté Ya no la vi a mi hija Entonces me desesperé Y cuando la estuve buscando La encontré debajo De la cama Entonces Me sorprendí tanto Y en ese momento Este Llamé a mi Hermana Y mi hermana Me dijo ¿Sabes qué? Este hermano Y no te cabría contar Pero la vez pasada También La habíamos dejado A la bebé Durmiendo en la cama Y cuando subimos Ya no la habíamos encontrado Pensábamos que era Mi hijo Que tenía En esa época Tenía su Su hijo Tres años Más o menos Pensaba que Él de repente La había muerto Pero La volvieron a encontrar En la cama Debajo de la cama No Yo pensé Que sabía que Pero la bebé Estaba de lo más normal ¿No? No estaba llorando No, no, no Estaba ahí como Normal O sea normal Como si estuviese Ahí Era tranquilita ¿No? Ahora ¿No puede ser que Alguna persona La haya colocado Allí Alguna persona De tu propio hogar? No No Porque yo estaba solo Mi hermana Yo la llamé Porque ella estaba En el primer piso Estaba en el segundo piso Estábamos los dos solos ¿No? Y como te digo A mí me ganó el sueño Claro, claro Cuando reaccioné Ya no le encontré A mí O sea Quiere decir Que si tú Estabas despierto Si tú Tienes una cabeceada Y en esa cabeceada Fue que pasó todo Sí Tú no sentiste Ni viste a nadie No Exactamente Ahora ¿No puede ser Como en el caso anterior Que era un bebé De un año Y tres meses No Seis meses Tenía mi hija Tenía seis meses No hay ni posibilidad Que se pueda mover Y bajarse en la cuna Ponerse debajo de la cuna No, no Seis meses tenía Y como te digo Me sorprendió bastante Claro Pero mi hermana Si me contó Que eso si había Pasado Este Y no me lo quiso contar Que no era la primera vez Que ella aparecía Debajo de la cama En tu casa No hay árboles de higo Ni nada por el estilo Nadie ha visto En tu hogar Algún tipo de fenómeno paranormal Bueno, mira Te diré que Aparte de esto Que prácticamente Fue algo para mí Estoy hablando yo De hace Mi hija ya tiene Diecinueve años ahorita Claro, claro Pero Cuando yo era pequeño Más o menos A la edad Entre siete años Entonces Yo sí tuve También Una visión De OVNIS Yo vi antes Por el cercano de Lima Por Buenos Altos Buenos Altos ¿Sabes que es mi barrio? Y de ahí Tenía visión Hacia el cerro San Cristóbal Pero ahí yo divisé O sea, me acuerdo De la edad De seis, siete años Que divisé Como dos, tres naves Que nos rondaban Por la zona Del Cerro San Cristóbal Y de ahí Para adelante Y yo he tenido sueños Pero Sueños que Se convertían en realidad A futuro Sueños premonitorios Claro, así De ahí ya tuve Como condiciones Entonces Mi madre también Tenía algo así Ahora te cuento Mi madre ha fallecido El año pasado Y una semana antes Que fallezca mi mamá Mi hijo Rodrigo Que tiene Seis años El año pasado Tenía cinco Él no podía dormir O sea, se levantaba De la madrugada Y empezaba a decir Mamita No te mueras No te mueras Pero con un Sentimiento Desesperadamente Nosotros la abrazábamos Con mi esposa Pero Casi estuvo una semana Una semana antes De que mi madre falleciera ¿Y tu mamá falleció Súbitamente? ¿O ella estaba enfermita? No Fue súbitamente Porque ella estuvo En tratamiento De diálisis Una vez la llevamos Al hospital Y cuando la trajeron Acá Se desvaneció De un momento a otro La llevaron a una emergencia Y en la madrugada Hacia el pariente Ahí es donde se fallece Bueno Ahora Bueno, pues mira Arturo Primero El mundo de Surquillo Ahora tú Que eres la perla Este Yo voy a hacer una Un reto cordial Un reto cordial ¿No? A los investigadores Estudiantes De ciencias sociales De sociología De antropología Ellos son Tienen como materia Investigar Todo lo que usted En la sociedad ¿Por qué no investigan Estos casos De los De los niños Que parlen Debaja de la cama ¿Por qué? Porque son tantas llamadas Es por ciento La llamada Que ya es un fenómeno social Todo fenómeno social Debe ser investigado A ver si ellos pueden agotar Por el lado del ciencias sociales A ver si dan una explicación Al respecto ¿No? Porque en tu caso Estás contando algo Que pasó hace 19 años Con tu hija ¿No es cierto? Pero Por ejemplo En el caso del mundo Nos vemos muy asustados Muy preocupados ¿No? Si, si Por eso Me Yo justo te llamaba Por la cuestión de los zonis Pero me acordé Justo cuando Comentó Lo del tema De su niño ¿No? Ok Arturo Pero realmente fue Algo que Que es increíble O sea No tiene una explicación No tiene una explicación A menos que Los bienes existan Exactamente Y ahí viene Y ahí viene el problema Pues ¿No? Ok Arturo Muchas gracias por tu llamada Y nuevamente invoco A toda la gente Que tiene estos problemitas Ponga su cámara En mi vida Su cámara fotográfica Su filmadora Póngala ahí Una hora de dos a tres Sobre todo Alrededor de las tres de la mañana Quiere decir que es la hora Pesada ¿No es cierto? Tenemos una llamada Hablos y buenas noches Hola 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 Bienvenidos a Radio Capital ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Qué tiene un gusto? Mi nombre es Patricia Patricia ¿Dónde nos llamas? Está Martín de Corre Cuéntanos Patricia Mira este Lo que me pasó a mí Hace unos 4 o 5 años Patricia ¿Estás hablando En celular? ¿En celular? Porque se escucha Como que estuviera lloviendo Ahí Bueno un poquito mejor Ya A ver cuéntanos por favor Mira este En el trabajo Hace como más o menos 4 o 5 años Ya Este Era como que Lo que pasa es que Mi pareja Bueno Él tiene una oija Ajá Y la guardamos en mi cuarto Ya Sí señora Me dice esa oija Que es cosa del diablo Que no se ve cosas Entonces como que uno Uno sabe que en realidad Son cosas que no se deben tener En casa En casa sobre todo Son en realidad cosas que no son buenas Así es Entonces este Bueno pero uno como que Esa es la del oído El sordo Ah El sordo El vista gordo Bueno Y la cosa es que este Normal Yo llevaba mi día normal Trabajaba todos los días Ajá Y llegó un momento en que Como que Sentía que me fastidaba En la noche Ajá O sea como que Eran como Como que tenaban en mi cuarto Se le puede decir ¿No? Ok ¿Y qué sentías? Así como que En ese cuarto siempre pena Es un cuarto triangular Que está en mi casa Cuarto triangular Sí Como que quedan todo en una esquina Ajá Y de una forma triangular Ok Entonces ahí En ese cuarto se me ha dormido Mis primos Mis... Por generaciones ¿No? Claro, claro, claro Llego un momento Que tocó dormir Y entonces yo Muy valiente siempre Nunca tuve miedo Normal Ajá O algo así O sea Respiraciones Sensaciones infrías Ajá Y este... Yo no me hacía tanto Pero daba un poco de miedo Ajá Y eso comenzaba a hacerse Muy continuo Ajá Así que este... Yo le conté a mi mamá Pues no me tengo miedo Mi mamá dijera Ponerme el rostro en medio de mi cama Claro, claro Y yo reza pues este... Siempre para que no te fastiduen No, no reza antes de acostarte Sí Ajá Claro Pero igual seguían Yo llegaba de mi trabajo Y yo hubiera empezado Pisado en mi casa Ya sentía la sensación Ya estaban ahí Ajá Yo no sé qué cosa era Unas presencias invisibles Era... Era como una presencia Ajá Pero yo sí Muy una persona Muy intuitiva Entonces yo sé Que eran cosas Que no eran normales Ajá Y comenzábamos así Ajá Y después yo seguía Seguía Mi rutina normal Y esto era todos los días Ajá Era muy continuo Ajá Y llegó un momento En que yo Llegaba a mi cuarto Me encerraba en el cuarto Y hablaba con esa persona Quien sea, ¿no? Claro Hablarle Sí Que no me fastidie Que me deje tranquila Porque yo sé Que todas las noches Me espera con lo mismo Ajá Y este... Y... Pues Pati Tienes que hacerla cortita Porque justo Haremos de entrar A pausa informativa Y bueno Entonces eso era todos los días Hasta que un día Pues yo Una madrugada Ajá Era como que No podía levantarme De mi cama Estaba despierta Ajá Por más que me movía Y me quedaba levantar No podía Me tenía como Se estudiaba Me tenía fuerte De mis piernas Y de mis manos Ajá Me quería salir de mi cama Y no podía estar Como estaba pegada A mi colchón Militante dormitorio Sí pues Ok Pati Bueno Muchas gracias Por habernos llamado Y qué te parece Si después de la pausa Te doy Este... Un comentario Porque me parece Que es pertinente Son las 9 y 17 de la noche En Lima Ciudad Capital Tiene una temperatura De 16 grados Celsius Y regresamos rapidito Con nuestro programa Hola Hola Soy Ante Nicho Hoy es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y también estamos saludando Queremos saludar A toda la muchachada Que nos está viendo Y escuchando A través del radio Del... 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 El... Web chat ¿No es cierto? Del... Del web Ajá Y ellos nos están viendo Entrando a... www.capital.com.pe Pueden entrar a Radio En Vivo Y ahí pueden visualizarlo Así que a todos ellos Muchachos Un fuerte abrazo Así estén Más allá de Lima Más allá del Perú O quizás Más allá de las estrellas Y como no Sigan escribiéndonos A el blog De Viaje a otra dimensión Como acaba de escribirnos Roberto Carlos No creo que sea el cantante Pero nos dice Bueno doctor Antonio Lo felicito por su programa Quiero contarle Que cuando fui Muy interesante El programa de hoy Dice ¿No? Quiero contarle Cuando fui a la casa De mi abuela Mis tíos que también Viven por ahí Me contaron que Un post que existe Vieron salir un bolto negro Esto ocurrió a las 2 O 3 de la mañana No sé que pueda ser Lo que vieron Pero a mi me sorprendió mucho También quiero enviarle Un video que encontré En Youtube Sobre un video De unas cámaras en Rusia En la cual se ve Que están transportando Dos objetos Esto no salió En ningún noticiero Quisiera que me les supieran Bueno acá deja él En la página en Youtube Si pueden entrar ustedes Al blog de Viaja Otra Dimensión Van a ver pues Que está colado Este mensaje Gracias Roberto Carlos Por escribirnos Tenemos una llamada Alos y buenas noches Si buenas noches Hola que tal Con gusto y buen gusto Soy Héctor Héctor ¿Dónde lo llamas? De San Miguel Cuéntanos Héctor Si es sobre el tema De las posesiones demoníacas Ah ok perfecto Quería hacer una pregunta Se supone que las posesiones Son debidas al demonio Es decir Lucifer Que es el ángel caído De la religión cristiana Ajá Pero quería saber Si en otras religiones Como el budismo O el brahmanismo Donde no se cree en Lucifer También hay posesiones Buena esa la pregunta Gracias Claro bueno en realidad No soy experto En religión comparada Este pero Definitivamente Hay en el Tengo entendido que En el Entre los musulmanes Se habla también De posesiones demoníacas Y se habla de los Yin De Yin Que son estos genios Y también que hay Almas En espíritus En los desiertos Que pueden tener Hacer posesiones Luego El tema de las posesiones demoníacas Es muy pero Muy muy antiguo ¿No? Inclusive en todas las culturas Antiguas en el oriente También se habla mucho de eso Lógicamente que ya Quien más se habla de posesión demoníaca Es en las religiones cristianas ¿No es cierto? Inclusive en algunas corrientes evangélicas Dentro de todos sus ritos Hay ritos De Este De exorcismo Pero digamos La religión católica Acepta plenamente El ritual del exorcismo Porque acepta La existencia del demonio Ahora Desde otro punto de vista Mi querido Héctor Se habla De que más bien Desde el punto de vista Digamos De la psicología No se habla que Esto no es penal Que no tiene nada que ver Con el demonio Sino Son con lo que se ha denominado Transtornos disociativos De histeria ¿No? En el cual En dicho trastorno El paciente Siente y obra Como si estuviera poseído Por una divinidad Por un demonio Por una entidad Y ha habido A lo largo De todos estos años A partir Justamente del siglo XVIII Diferentes investigaciones ¿No? Asociadas A que El ser humano Según indican Estas corrientes De un punto de vista De las ciencias psicológicas Está El ser humano Está predispuesto A creer en fantasías En antiguas interpretaciones religiosas Y además Si esto se aúna Que hay películas Y novelas De la cultura popular Que difunden Esto de la posición demoníaca Entonces Esto hace que Mucha gente Que esté predispuesta Tienda a creer Que es poseída por los demonios Y no es otra cosa Que trastornos disociativos De la historia Eso es lo que dice Las ciencias psicológicas Pero lógicamente Hay otra vertiente Que dice Existe el demonio Y tiene a veces La posibilidad De poseer a seres humanos ¿No? Así que lógicamente Hay dos visiones Que como tú has visto Totalmente diferentes Tenemos otra llamada Alos y buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? Conquita con gusto Mi nombre es Nathalie Hola Nathalie ¿De dónde me llamas? De Ceres De Ceres ¿Ah? ¿De dónde lo llamas? ¿No dices? Villa El Salvador Ah, perdón Disculpa De Villa El Salvador Cuéntanos Nathalie No, había más que una pregunta O sea Se han escuchado De que Se dice Que las personas Que tienen un lunar Cerca del ojo Son personas Que miran más allá ¿Lunar? ¿Es cerca del ojo? Sí Sí, eso Lo escuché Justamente en el hospital En Lo que voy a ir Lo mejor de la tela Dijeron eso Y eso como que Me eché un poquito pensado ¿Tú tienes algún lunar Cerca de un ojo? No Lo que tiene Es mi mamá Y mi mamá Es una pequeña Ah, ya Bueno ¿Qué te puedo decir? Si a un lunar Si de repente Estás aquí Si me estás cerca A la punta de mi nariz Me va a oler mejor O la oreja Me va a oír mejor No lo sé ¿No? Primero es que escucho eso Más bien A mí como que también Me hace pensar Que es la oreja Porque mi mamá Sí, sí Puede ver Máreas veces Ha visto fantasmas Ha visto Mejor dicho El alma de las personas ¿Ah, sí? Sí ¿Y tu mamá No está ahí Para que nos cuente de repente? Ahorita está Dentro de mi cuarto No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya, ok Ok, Natalie Bueno, gracias por llamarnos Mira Primera vez que escucho eso De un lunar Cerca al ojo A los ojos Se puedan ver fantasmas Lo que sí sé Es que eso ha motivado Canciones románticas ¿No? Como Malagueña Salerosa Ok, muy bien Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló, doctor Choi Hola, ¿qué tal? ¿Qué te gusta? Con Heidi Heidi Sí ¿De dónde la llama Heidi? De Bellavista Callao De Bellavista Cuéntanos, Heidi Bueno, en realidad Tengo tres historias Para contarles A ver, cuéntanos La más interesante Que tú consigas Bueno Mi familia La mayoría O sea Capta y ve O sea O sea Vemos así Todas las cosas Así, ¿no? Ajá Y bueno Mi tía Este Bueno Había fallecido Mi abuelo Ya Y estaba sentada En el sillón ¿Quién estaba sentada En el sillón? Mi tía Ah, tu tía Ok Y estaba pensando ¿No? Porque estaba triste Y todo eso Y en eso O sea Mi abuela Después de muerte Ese mismo día Este Ella Estaba sentada Y de pronto Se le apareció ¿Qué se le apareció? Mi abuelo ¿Tu abuelo se le apareció? Sí ¿A tu tía? Sí Y comenzó a hablar con ella ¿Ya? ¿Y qué le dijo? Y le dijo Este Que no debían estar tristes Que él En algún momento Podía regresar ¿Ah, se le dijo? Sí Y mi tía Se asustó ¿No? Claro, claro Y Y a la hora Que le iba a contestar Este Ya Ya este Ya no estaba O sea Lo que bueno Seguramente fue El fantasma De tu abuelito Y tu tía Tiene pejos de ver Seguramente ¿No? Sí Bueno También Quería contarle Del amigo De mi hermano Ok Que Bueno Se trata de que Él En la casa de su tía Sí Había este Una planta de higo Ok Y el abuelo De la mía De mi hermano Siempre subía A A A traerle un higo ¿No? Claro Y Y Un día de esos Que le va a dar un higo Este El El señor Este Sube Para agarrar el higo Y a la hora Que coge un higo Sí Una viejita Sale Este Del árbol Lo mira Con Con una cara De suéltalo ¿No? Que una viejita salió del árbol Apareció en el árbol Sí Y Eso Eso es lo que Lo que dio Este La mía De mi hermano ¿No? Y Y El señor Este Va abajo Y dice No hijito Vámonos Este Vámonos Nomás Y Bueno En su pensamiento Desde que todavía era niñito Él pensó Que decía Ay no Este arbol era De la vecina Y se ha molestado Que hemos estado cogiendo los higos Pero ahora que ya está grande O sea Supo que era un duende Un duende Pero era una vieja No dice una mujer Una mujer era Una mujer Pequeñita Ah pequeñita Pequeñita Una duende Una duende Sí Que lo siente Ya Ya Y en mi casa Bueno en mi casa hay Este Niñas O sea Bebitas Y Y en mi casa se ven duendes Ya También Pero no sabemos O sea Y mi primita Comienza a hablar sola Y a jugar Ajá O solita No como que se hablara Claro claro Pero ahora todos los niños dicen que Tienen ese tema Esa Esa forma de manifestarse Que es el amigo imaginario ¿No? Ajá Que es parte de la imaginación infantil De los niños Claro no Pero nosotros hemos visto Que las Las pelotitas se movían solas Y comenzaban a correr Ah sí Es bueno Es especialmente Yo y mi tía Que somos los que más vemos Más que menos Bueno esa presencia pues De duendes en la casa No sé Es más frecuente Ahora yo digo Tantas personas como tú Heidi nos cuentan En esa presencia de duendes Y ahora tantas cámaras de video Tantas cámaras fotográficas Póngase a filmar Ponga atentos Juntos Pongan cámaras Frente a los árboles de higo A ver que es lo que sucede De repente pida yo ver Los audios y los videos ¿No? Sobre duendes A ver Es una Un reto que le haga A mi mía Heidi Gracias Heidi por llamarnos Tenemos otra llamada Aló Sí, buenas noches Aló Hola que tal Con el mundo pizarro El mundo ¿Dónde lo llamas? Acá es Urquide doctor Cuéntame Lo llamaba justamente Referente a eso Bueno yo con mi esposa Siempre escuchamos un programa Hace ya como Tres meses Cuatro meses Que siempre No lo tardamos Domingos Ya Le comento que tengo una hija De año Tres meses Cuatro meses Que no está bautizada Por cuestiones de trabajo Por falta de tiempo No lo hemos podido bautizar Ya Esta semana Que ha sido el martes O miércoles Ella duerme en nuestro cuarto Y en su cuno Y en su cuno obviamente Entonces de pronto Se puso a llorar Mi esposa se levantó Y no estaba en la cama Doctor No estaba en la cama Nos hemos levantado Hemos prendido la luz Y estaba gritando Y no sabemos donde estaba Y no estaba en la cama Hemos levantado el colchón Y la hemos visto Abajo de la reja O sea Cierto que está el colchón Y hay una rejilla De madera Y abajo está la La bebita O sea Completamente Se había traspasado el colchón Y la rejilla Como si hubiera traspasado Solo ¿No hay la posibilidad De que alguien Bueno También que alguien Alguien lo haga También es difícil Pero digamos Que alguien la sal Levante de la cuna Y lo ponga debajo De esta Nosotros vivimos solos Somos los tres Nadamos en la casa ¿Va adentro? Y mi hijo O sea Mi hijo está en el cuarto Acostado Y mi hijita Lo tomó con nosotros Nadie entró A las tres de la mañana Doctor ¿Y tu hijito ¿Cuántos años tiene? Ocho años No la va a cargar Y todo Estaba yendo al colegio Ya Era madrugada O sea Estamos con la puerta cerrada O sea La puerta junta Digamos La puerta junta O sea Descartado que tu hijito De ocho años Le haya sido Digamos No Es imposible Porque o sea No había nadie en el cuarto No se volvió la puerta Ni nada Ok Y aparte Lo que no entendemos Es como ha traspasado El colchón Ha traspasado la rejilla Estaba completamente Abajo de la cuna Pero no hay manera De ponerla por los costados Disculpe No hay manera De ponerla por los costados Digamos No Es una cuna cerrada Por eso estamos Hasta asustados Obviamente Estamos viendo La manera de bautizarla Esta misma semana ¿No? Bueno La verdad que cuando Escuchamos su programa Y bueno Hay muchas cosas Que si podemos creer Porque yo no creí En los dos Cuando llamaba gente Decía Me encontraba Ojo de la cuna Costó la cuna Y decía Bueno Eso ya me parece Un poquito ya Un poco de Leyenda Digamos ¿No? Leyenda O que de repente Alguien contó Y el otro se copia Para salir en la radio Sí Pero doctor Me ha pasado Estas semanas En realidad Si mi esposa No quiere ni levantarse A preparar el vidrón En la madrugada Está con miedo Lo que uno Más temor Causa Es que el bebé Dormía Al costado de ustedes Estaba a nuestro costado O sea A un metro Un metro Mi esposa Saltaba de la cama Y no estaba Gritado A prender la luz Y yo me levantó Obviamente Inmediatamente Y no estaba Estamos a buscarlo Y no puede gatear Porque está O sea Hay un más de un metro De altura Entre la cuna ¿Y la mamá No escuchó nada? No O sea Escuchamos un grito Nada más Y la vida Estaba completamente abajo Y no hay forma De que ni gateando Entre abajo de la cuna O sea Así se hubiese bajado Que es imposible Porque ni siquiera Camina sola todavía ¿Cuánto tiempo tiene? Me dijiste Año, tres meses No viste Pues claro Claro, o sea Ni siquiera Todavía está recién Parado sola Pero no camina No se va a bajar Digamos la distancia Entre la rejiga Y la cuna Y el piso No entra ella No entra en su cabeza completa Ni gateando dentro Vamos a ver Que las personas Que no creen este tema Algunos miembros De la comunidad científica Que no creen estos temas ¿Alguna de ellas Me di una explicación Con respecto A lo que le ha sucedido Eduardo Surquillo? Hermundo Hermundo No, la verdad En verdad Yo tampoco lo creía Cuando me llamaban Vaya vez han llamado Su programa Y han dicho esto Yo no lo creía Yo decía Eso hay cosas que sí creo Obviamente que cuentan En su programa Hasta los ovnis Y otras historias Pero eso Yo decía Esto ya es floro A veces la gente Leyenda Pero me ha pasado Esta misma semana Y o sea Estamos Mi esposa no quiere Ni ir a preparar El liderón La bebita Está durmiendo En el medio Los dos Porque estamos traumados Hasta que la boticemos Bueno pues El mundo será motivo Para que Es cosa rápida El padrino Y la boticia Es tu hijita Y como no Y que la gente Bueno se pueda perder Que estos fenómenos son reales Ahora Si alguien pudiese grabar El momento en que Es trasladado este bebé Y quien lo traslada Habiendo cámaras fotográficas Cámaras de video Eso también Pero bueno De todas maneras Dentro de todo Mi querido mundo Voy a poner la filmadora Yo tengo mi filmadora acá Voy a ver si una Estas noches Voy a dejarme grabarla Toda la noche A ver bueno A ver que pasa Claro A todas las personas Que tienen este problema Constante A ver pongan sus grabadoras Pongan sus filmadoras A ver que es lo que sucede Pues yo creo que con un material Este no es cierto Audiovisual Como que esto le va a dar más fuerza A los que tantos programas Nos llaman Con respecto a esto Y bueno Dentro de todo el mundo Pues tu bebé está bien ¿No es cierto? Es lo más importante Doctor y también Mi esposa entró a internet Y vio que en los supermercados Se habían grabado Ah si En plazas Si pues Vamos a cortar Un ratito El sol de tu salud Da la hora 9.9 9 En punto de la noche Gracias a Magnesol El sol de tu salud Recuerda Exige Magnesol Más información Magnesolperu.com Bueno mi querido del mundo Bueno muchas gracias Por habernos llamado Este Es una cosa muy Muy fuerte Lo que La gente Se pone nerviosa Empieza a preocuparse Ante estos tipos De fenómenos Que pues no le ocurre A uno Dos o tres Sino a cientos de personas A miles de personas A nivel mundial Y nadie Y no hay manera De explicar eso ¿No? Cuando uno escucha Una cosa Bueno que gracioso Se están inventando Hasta que no le pasa A uno mismo Yo siempre he dicho La experiencia Que uno sufre Con lo extraordinario Con lo paranormal Es intransferible Uno lo cuenta Que cuando uno le sucede A la persona O no le creen O no puede transmitir Lo que verdaderamente siente Hasta que a uno mismo Le pasa ¿No es cierto Mi querida Angie? Muy bien Queridos amigos Y bueno Entonces Son las nueve Y Vamos a ver Que vengan las noticias Hola Soy Antonio Nicho Y hoy es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno Queridos amigos A las personas Que son aficionadas A nuestro programa A los viajeros dimensionales Queremos decirles Que Este Dentro de El próximo viernes 2 de octubre Se va a realizar Un Un encuentro Un evento Académico La humanidad Frente al Tercer milenio Que actitud Tomaremos Organizado por la Universidad Peruana De los Andes Facultad De Ciencia y la Salud Es un viernes Psicoscientíficos Organizado por psicólogos De dicha facultad Esa Este Va a ser Y bueno Me han invitado A que A que De una conferencia Porque ellos Seguieron muy gustosos De colaborar con ellos Va a ser Como les digo Este viernes De octubre En avenida Los Jazmines Número 555 Quinto piso Lince Está a la altura Del cruce De la vía expresa Con la avenida Javier Prado Viernes De octubre Del año 2009 Avenida Los Jazmines 555 Así que bueno A todos los viajeros Dimensionales Que siempre dicen ¿Cuándo? 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 Esa es una oportunidad Buena llamada Alosio Buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Hola Llamo sobre los rendes Ok Con un tico gusto Aló Aló ¿Cuál es su nombre? Ya Julio Julio ¿Dónde los llamas? Escuchaba por el rato De los señores Sí, sí, sí A ver Julio Y a sus hijos Los tienen que pasar A través de la De la cama ¿No? Ya A través del catri Ya, sí, sí, sí Claro Están en que pasar A sus niños Hasta el suelo Ya Aló Sí, te estoy escuchando Julio Ya, ya Lo que sucede Es que El niño Como Todavía no Tienen Todavía tienen los sentidos Este Muy inocentes Ajá Tienen la facultad De percibir Este De jugar Con Con esos Con esos ángeles Ajá Son elementales Ya, ok Que por cierto Viven en En cada planta Hay un elemental Hay un elemental En el higo Ajá Hay un elemental En la planta De plátano Son los blendes Por eso La gente Asocia a los hijos Con los blendes Siempre Ajá No se deben preocupar Si se ayudan A bautizar a los niños Ese sentido Va a seguir ahí Ellos van a seguir viviendo Ajá El hecho de que se bautice No significa Que vaya a desaparecer O sea ¿Qué decido? Hay una persona de esas Que tiene el don de ver Ah, ¿Usted tiene el don de ver, Julio? Eh, Julio, no Le estaba preguntando ¿Tú tienes el don de ver? Sí, sí Yo tengo el don de sentir y ver Y aparte Estudio en una Sociedad cultural Ah, ok, ok Perfecto Bueno, ahora Lo que tú dices es algo preocupante Porque la gente generalmente dice Bueno, yo bautizo a mi hijo Y con eso ya pues nada, ¿no? Pero tú dices que a pesar de eso Me va a seguir el fenómeno Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Gracias, Julio, por tu llamada Tenemos otra llamada Saludos y buenas noches Hola, te habla Vicky de San Miguel Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Choi? Bien, aquí pues Gustoso de conversar con todos ustedes Cada fin de semana, ¿no? Yo soy muy feliz hablando con ustedes, ¿no? Cuéntanos, Vicky Hola, doctor Choi ¿Cómo va la garganta? Bueno Bueno, ahí la escuchas Ahí la escuchas Yo digo En su caso la receta Se acuerda de mí, ¿no? Vicky, mira Yo quiero darte el agradecimiento público Porque, bueno A muchos de los oyentes que me dijeron Haz gargara de Tara Haz gargara de Nabo Sin cortarla Bueno, eso ya no llegué Este, pero Digamos, tú me dices Doctor Choi Vaya a la clínica tal Con el doctor tal Bueno, te hice caso, pues, Vicky Muy bien, doctor Y me fue muy bien Me fue muy bien Doctor, quería que me repitan ahora Nada más de la reunión Porque estoy muy interesante Bueno, sí Esto va a ser Acá está en la nota de prensa A las 6 de la tarde El viernes 2 de octubre La humanidad frente a este milenio Va a estar a este Varios depositores El señor Julio Dongo Que es el organizador Y, bueno, quien te habla Y el señor Antonio Córdoba también, ¿no? Así es Quería contarle un caso Sí, adelante Yo tengo un allegado Que está en Estados Unidos En Oregon Hace 30 años Que no lo veía Y en este lapso de años Que estuve incomunicada Yo tuve pesadillas En dos oportunidades Muy fuertes Como que algo le sucedía Como que estaba Sufriendo En este tipo de fenómenos paranormales Pues no significan nada, ¿no? Así que uno esté cerca O esté en otros países, ¿no? Tenemos otra llamada Alos y buenas noches Sí, buenas noches Hola, ¿y con qué todo el gusto? ¿Se acuerda? Sí De mí, Anthony Espíritu Anthony, claro, tú ya me viste ayer Ajá Mi tocayo ¿Cómo estás, Anthony? Bien ¿Y qué nos tienes esta noche? Estoy escuchando su programa Ok Ah, ya Me olvidé contarle La otra vez que también Tengo dos historias para contarle Cuéntanos la Una de ellas La otra vez que A mí me gusta subir al cerro Porque está pegado a mi Acá A mi A mi A mi casa ¿Tú por dónde vives, me dijiste? Por Villa Mangomarca San Juan del Origancho Ya por Mangomarca, ok Perfecto ¿Conoces? Sí, sí, claro Claro que sí Está No, las casas están apegadas al cerro, ¿no? Claro, ya Conozco todo lo que es vice Profe de la Independencia Sí, ya Yo subo por ahí Y Una vez Subí Ya subiste ¿Y qué pasó? Ya, subí al cerro Ajá Y más al fondo Ajá Veo Un omni así flotando Y temblando ¿Un omni? Así flotando Ajá Temblando así No hacía ningún ruido ¿Bien? Flotando como cinco minutos Ok Y Y yo saco mi celu Y le tomo una foto Tengo la foto ¿Tienes la foto? Sí Si quieres se la puedo mandar Claro, claro, claro Deme en su correo Bueno, como siempre digo Si tienen una información Que para investigarla Y poder después colgarla Inmediatamente en el blog Viaje de otra dimensión Es Omniperu333 Arroba yahoo.com O Vechica Ni Omniperu333 Arroba yahoo.com Ya Ahí lo mandas Mi querido Anthony Ya Otra vez cuando Estaba en mi Estaba en mi laptop Ajá Jugando Ya Y en eso Sí Me aparece una sombra alta Ya Camina Ajá Y entra a la cocina Pum Empuja con fuerza la puerta Y yo digo Es mi hermano Claro Yo pensé que estaba molesto Y Un traslapazo un rato Claro, claro Y no enciende la luz Ajá Digo Qué raro Voy a entrar Ajá La puerta está cerrada Abro Sí Y no hay nadie Ya Qué extraño Bueno Esos tipos de fenómenos pues Este Que se dan constantemente En lugares así Pero eso del Omni Me ha llamado la atención Mi querido Anthony A ver pues Si lo más pronto posible Me mandas No solamente la foto Pero lo que me parece También más importante Qué día fue A qué horas Cuánto duró el evento Todos los detalles Ya Gracias Anthony Por llamarnos Tocayo Tenemos otra llamada Algo Buenas noches Algo Buenas noches Sí Con un punto y buen gusto Por favor ¿Cómo está señor? Saluda Iván Buenas Ok Iván Cuéntanos por favor Bueno Díjese Yo vivo por trabajo En realidad Vivo en Nica En la residencia La Angostura Es una zona Que bueno Digamos Es un poco Más que nada Bosque Y casa ¿No? Casa de primer piso Sí No hay mucho movimiento No hay mucha Buya No hay nada Y un día A las 5 y 40 Para abreviarlo Porque sé que el tiempo Acá es tirano Apareció un hombre De raza negra 5 y 40 de la mañana Sí Que está habiendo Paciente Está en televisión No es algo Que no es algo Que yo he imaginado Y Jajalí Estaba vestido Con un polo verde Agua Claro Y un jean Y ya no estaba vestido Con ropa antiguo Ni nada Yo pensé que era Pues un ladrón Y lo digo Muy en serio Esto Y bueno Me tomó de las piernas Y me sacudió Me quiso asustar La verdad es que Yo primero Bueno No me llegué a asustar Sino que Pensé que era un ladrón Y quise tomar la plancha Que estaba al costado de mi cama Para atacarlo Y dije Bueno Si me va a matar Lo destrozo yo pues Pero Claro Te lo madrugas digamos Claro No o sea Si me va a matar Me defenderé Bueno Lo que pasa es que Cuando quise venderme con el tipo El tipo se asustó De mi mirada Procedió Dio tres pasos Y desapareció En la esquina De mi cocina Fue algo de lo más extraño Extraño Y desapareció inmediatamente Desapareció Yo me levanté Bueno A los cinco minutos O dos minutos Asustado obviamente Y salí con cuidado A la cocina en mi casa Y cuando he salido Bueno Dí en el parque Bueno En el bosque Que estaba dentro de mi casa Y en un búngalo Dentro de varias casas Solamente los autos de siempre Y no había ningún motor de volvagen Yo escuché un motor de volvagen Que se alejaba Tiempo después Me dijeron Y para eso lo llamaba Para apuntarles Que esto había sido producto De una Brujenía Que habían hecho Con una estiritista Eso lo habían hecho Por la finalidad De que Entre otras apariciones Como las que habían Pasaban por picadas Y más Están molestando mucho La verdad Digamos que esta fue La más terrible de todas Yo me suicidaba Esa era la finalidad ¿No? Por una relación que no funcionó Con una chica Eso fue básicamente Lo que yo Lo comparto Para que usted me diga ¿Qué opina al respecto? Si pues no El tema de la brujería Y que pueda causar Un tipo de fenómenos ¿No? Yo siempre digo De que Estos fenómenos Que tienen que ver Con el chamanismo La brujería Que muchas De las comunidades científicas Dicen que son pues Supersticiones De gente ignorante Yo pienso Yo pienso que es manejo De energía Así es sencillo Mira con una sola frase Manejo de energía De cosas de que En el pasado Nosotros creíamos Que eran Brujería Y actualmente Vemos que hay Reglas científicas Que lo demuestran Ejemplo Si hace 100 años Yo siempre digo Este ejemplo No sé si lo puedo repetir Si hace 100 años A mí me hubieran enseñado Una cajita cuadrada Con unos muñequitos Bailando El reggaetón Por decir Yo hubiera dicho Esto es brujería Es brujería De chamanes De brujos Ahora sabemos Que eso Es la televisión ¿Y por qué? Porque ahora sabemos Que existen las ondas Gercianas El transmisor Receptor Etcétera Etcétera Descubrimos las leyes Científicas Y luego la aplicación En la tecnología Yo creo que Igual pasa con la brujería Lo que nosotros consideramos Que es brujería De ignorancia En el futuro Va a haber una explicación Científica Con nuevas leyes Físicas Que de una manera Demuestren que esto ha sido Manejo de energía Eso es lo que yo pienso Mi querido amigo Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto Con Edgardo Este es el doctor Choy Edgardo Vamos a hacer la pausa Porque tú sabes Que aquí en Radio Capital La hora es la hora Y después regresamos contigo ¿Yo? Muchito, por favor 9 y 30 9 y 30 Bueno Edgardo Cuéntame Mi pregunta Era para saber si Es necesario Bautizar a los bebés Por el tema de los duendes Que de repente Le puede pasar algo así Yo tengo dos hijitas Mis hijas Bueno, es Erika Que tiene 12 años Bueno, anteriormente Tengo familia supersticiosa ¿No? Mi suegra Que en paz descanse Casualmente ella me lo rezaba Era Tenía sus santos ¿No? Sí, sí, sí Prácticamente me lo cuidaba ¿No? ¿Tú eres católico? Sí, soy católico Este Pero por el tema de mi suegra Que tiene varios santos ¿No? Y bueno Un poco que comencé a creer en eso también Sobre los duendes Eso Y mi pregunta era ¿No? Es que bueno Es necesario No sé Mi hija prácticamente Mi suegra ya no está conmigo Tengo tenido otra bebita Tengo un año y seis meses Claro Y bueno Y quería saber ¿No? Si es necesario ¿No? O sea Por el tema ¿No? Claro Edgardo Bueno Yo creo que te puedo decir Lo siguiente Tenemos muchísimas llamadas Y una mayor cantidad de llamadas Con respecto a este fenómeno De los duendes De niños Que están puestos debajo de las camas En las cunas De manera inexplicable Inclusive hay dos o tres llamadas Que hemos tenido Que han visto ¿Quiénes son los que han puesto ahí? Y los que dicen Son pequeños hombrecillos La cultura popular Habla de que hay que bendecir a los niños Porque digamos Desde el punto de vista De la iglesia católica Y que tú eres un católico Practicante Es de que los niños deben ser bendecidos Es el inicio De su nacimiento Como católicos ¿No? Con la bendición De Dios A través De la pila bautismal Ahora De que se se protege Contra los duendes Eso ya parte Del conocimiento De las abuelitas Del conocimiento De la cultura popular ¿No es cierto? Si eso es una defensa total Contra los duendes No te lo puedo decir No puedo asegurar eso Pero siguiendo La sabiduría popular De las abuelitas Ellas dicen que sí Así que mejor Mi querido Edgardo Cúrate en salud Bautiza a tus hijos De esa manera Tú creo que vas a tener Más seguro ¿No? Ahora Defensa contra duendes Hay infinidad Estas libros hay Sobre defensa contra duendes Pero bueno Tenemos que desarrollar Un tema al respecto Gracias Edgardo Por tu llamada Este ¿Si vas hablando? Ok Perfecto Y que vengan las noticias Hola Soy Antony Choy Tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno Queridos amigos Esta noche Vamos a tratar Dentro de Breves minutos Existe la posesión demoníaca El terrorífico caso De la clarita Vamos a escuchar Una llamada Y vamos a tratar Un tema Que es muy importante Que es lo que sucedió Algo el día de ayer Tenemos esa llamada Alonso y buenas noches Si buenas noches Hola que tal Como estas Hola Otro ching Buenas noches Les saludo a José De acá de San Martín De Porres Hola José Cuéntanos por favor Si soy Siempre lo escucho Todos los fines de semana Los domingos Más que he pasado Si si Con el tema De que están hablando Y otros temas Si Yo quisiera hacer Una consulta A mi de Yo consulto con un compañero Si Sobre una página En Google No página no En internet Mejor dicho Que se llama Grupo El Ron No se si usted Habrá sabido algo De eso Mi amigo Ha entrado a esa página Y dice que Ahí está todo Relacionado con Este Lo que es la ufología Lo que es las armas Los espíritus Ahí Y El mismo me ha hecho Pues no Que eso de Las posesiones De que las almas Cuando uno por ejemplo Lo tocan Cuando O espíritus Cuando lo tocan Cuando uno está Pues está solo Y lo tocan Es porque Cuando una persona fallece Ya pasa A otra dimensión O sea Pasa A otra A otra etapa Y dice que ahí Le dan así como unos poderes No sé hasta donde Se da cierto eso Unos poderes Para ver si Para ver que Si se encuentran vagando O se encuentran este Se encuentran este O sea mejor dicho Le dan como unos poderes Algo así Más que todo Me dio a entender Y también Me cuenta Sobre cosas relacionadas ¿Aló? Si te escucho Te escucho También me cuenta Cosas relacionadas Acerca de la Biblia Que dice que Que Jesús Este Fue mandado por los Estraterrestres Algo así Me comentó Ahora Él dice que está convencido Pero yo realmente No sé si creerle O no O sea Esa página Dice que dice todo Ahí está todo Dice toda la historia De Sobre la Biblia Y cosas paranormales También Bueno Si Mira yo la verdad No he leído A profundidad Leí por el RON Lo pone como bueno Mis tareas Para el próximo Fin de semana Dice que es muy interesante Yo la he leído una vez Y una vez Tuve la oportunidad De hacerlo hace mucho tiempo Y si ha sido Acerca sobre la creación Del mundo Si se habla De todo De todo Ahora Hay que tener en cuenta A ver si mucha De esta información Viene a través del tema De los contactados ¿No? Si Esta persona Que recibe información Este grupo Es un grupo argentino Me ha hecho Si Ahora Yo tengo Yo siempre Ya hace mucha gente Está en mi posición Con respecto al tema De los contactados Tiene que tomarlo Con muchas pinzas ¿No? Tú juntas a tres contactados Y los tres Te dan diferente información Claro Sí Justamente por eso Lo digo Él me afirma ¿No? Me dice que Ese grupo Es como un grupo Este ¿No? Que tiene tratos Así con seres Estraterrestres Dice que los OVNIs ¿No? Son amigos nuestros ¿No? Y que nosotros Tenemos el error De verlos así Con gusto Como si fueran algo Pues que nos quisieran Hacer daño Ahora El problema Que tenemos aquí También mi querido José Es cuando dicen Los extraterrestres ¿Es uno? ¿Son dos? ¿Son tres? Entonces son diferentes Civilizaciones Lo que yo pienso Es eso Lo que él quiere Lo que Lo que nos hace Información Dice que ellos Tratan de Más que todo De prevenirnos De salvarnos De nuestros Desastres Eso es lo que Trata de decirnos ¿No? Perfecto Ojej José Perfecto Mira La primera semana Voy a A leer este tema Vamos a A ver si lo comunicamos Con alguien de Elron Y a ver si tratamos Este tema también Entre otros temas La próxima semana ¿Te parece? Porque se viene Uff Se viene Una Un temario Alucinante En octubre Desde el viaje Otra dimensión Tenemos otra llamada Alos y buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Hola, hola ¿Estás ahí? Hola Tenemos ahí Parece que fue una falla ¿Halo? Hola, sí Hola Hola Hola, ¿con qué te ha gustado? Con Leonor Leonor, ¿de dónde nos llamas? Ah, de su primera elegancia Bueno, yo había llamado Hace un mes atrás Creo Ok, ok Hablando sobre Lo de una iglesia Evangelica Que me sucedió ahí Ajá ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí Ya, bueno ¿Qué tal? Le quería felicitar Por su Por su programa Ajá Lo escucho todos los días Bueno, los días que pecan Claro que sí Bueno, quería contarle un caso Que era un Bueno, para mí me pareció Re contra extraño Ya Ya, bueno Bueno, fueron dos Pero lo voy a contar rapidito Sí Ya Eh, justo cuando me iba a levantar A las dos de la mañana Para estudiar Ya Estaba en mi cuarto Ajá Y yo estaba acostada Y yo estaba durmiendo Y dije, voy a levantar Me levanté así ¿Qué? Y ahí empezó a sonar este Los toclados de la tele Ya Los botoncitos Los botoncitos Tres veces Uno, dos, tres Ya Ya Y yo Miré a la tele Y no había nada Ya Y dije Ay, qué bueno ¿Ahora? Me levanté Me puse a la sala Para estudiar Porque está cerquita Además Ajá Y otra vez dentro Habrá pasado Veinte minutos Más o menos Ok Y otra vez Tres Tres tocadas Otra vez tres Ajá Y dije Qué raro Fui al cuarto Miré No había nada Ajá De ahí me puse a estudiar de nuevo Pero yo estaba con miedo Ajá De ahí Otra vez Tres veces Y o sea Fueron tres veces Seguidas Casi veinte minutos Más o menos Ajá No me encuentro Explicación ninguna Mira, yo te decía una cosa Leonor No te vayas a asustar Con lo que te voy a decir ¿Ah? Ya Pero, este Cuando el gente me pregunta ¿Y cuándo empezó esto El espiritismo Esta es la corriente Espiritista Ya En la historia Se narra de que En el siglo XIX Hubo unas hermanas Llamadas las hermanitas Fuchs Que ellas estaban tranquilas Ahí en su casa Y de repente Pueden escuchar En la pared Tres toques Uno, dos, tres Al rato Otros tres toques Uno, dos, tres Durante más o menos Veinte, veinticinco minutos Más o menos Así fue el tiempo Y otra Otra fue Que, bueno Ya esa vez Habrá pasado como cinco días Más o menos Yo estaba cosiendo Con mi mamá Mi mamá estaba en la mesa Y mi otro primo Estaba en otra mesita Ya Y habían como Esas canicas Las canicas Otras Ya Pero eso Parecía como si Que desde atrás Me tiraban las canicas Hacia mi espalda Ok, ok Casi a la parte De la homóplata Sí Ahí Ok O sea Una tirada fue Y el dolor fue Totalmente desastroso Horrible Entonces yo volteo Y digo Mami ¿Por qué me estás tirando Bolitas? Le digo Ah, tú entiste las bolitas Ajá Unas bolitas Las bolitas en mi espalda Como si que Te estuvieran tirando Así en tu espalda ¿Como tú la sentías? Sí Ya Ya Entonces yo volteo Y le digo Mami ¿Por qué me estás tirando? Me estás tirando Tu tiza Le digo A tu una bolita Me dice ¿Estás loca? ¿Qué cosa te voy a tirar? Y yo Mi primo Ah, tú ha sido No, si estoy estudiando Me dice Ya, bueno De ahí pasó Más o menos Este Así Tiempo 15 minutos Así Yo seguía cociendo Y otra vez Las tres bolitas Así ¿Tres bolitas? Ajá Tú sentiste Pero Tú sentías que te tocaba la espalda Pero no sentías que se caían al suelo No No sentía Pues qué raro No sentía Yo pues Miré Le vi a mi mamá Y me dice Estás loca Me dice ¿Qué pasa? Además sonaría Me dice Y le digo Pero además se caería Pero no hay ninguna bolita Ni nada por el estilo Y la tiza no duele así Claro Si no se rompería, ¿no? Y o sea Así Fueron tres veces De esas bolitas consecutivas Nuevamente Número tres Y más o menos Claro Vi esa cantidad 25 minutos Más o menos Claro Ahora Siempre nos han escrito O llamado Referente a que escuchan las bolitas Pero en tu caso Tú las has sentido Yo las he sentido Diferente la cosa O sea Yo como justamente Escuché su programa Sobre Si se escuchan las bolitas Las famosas bolitas ¿No? Pero No Ninguna bolita cayó al piso Simplemente que En mi espalda Cayeron así Ok, Leonor Muchas gracias por llamarnos Y bueno, queridos amigos Después de la pausa Y ya acercándonos A la hora en que vamos a pasar Este audio de La Clarita Este Vamos a Acá está en cabina Una de nuestras Más asilos oyentes Angie de Barranco Que nos tiene una historia De contar Y que tiene extrañamente Relación con lo que Se dio el día de ayer Con el joven testigo Del caso del demonio Guarmey Que fue visitado Por hombres de negro No visitado Fue asediado Por hombres de negro Así que después de la pausa Vamos a tratar de temas Que nos parece sumamente importante Ya retornamos Hola, soy Antony Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión Importa Y bueno, queridos amigos Estamos acercándonos Al momento en que vamos a tratar El tema Justamente sobre Existe la posición demoníaca Pero queremos hacer Un pequeño Backup Un pequeño Recordar Algo que se debe leer No sé si ustedes se acuerdan Nosotros tratamos Hace algunos meses Acerca De un extraño ser Que apareció Al norte de Lima Al cual tenemos El demonio de Guarmey Extraños Bueno Animales que aparecían Muertos Sin ninguna gota de sangre Fueran cuyes Eran cabras Atacadas Inclusive A un pequeño Una pequeña yegua También Y nosotros fuimos En dos oportunidades A la zona Con un equipo De Radio Capital Y vimos que el fenómeno Era real No era un psicosocial O por el estilo Inclusive Tuvimos conversar Con nueve personas Que nos narraban Al ser Que habían sido vistos Y bueno Era una cosa increíble Este ser pues De acuerdo a la descripción No podía existir Era prácticamente Casi un ser mitológico Digo mitológico Porque Ustedes son los seres mitológicos Mitad Partes de cada Un animal Este ser Era descrito Por diferentes personas Como un cuerpo De oso Cabeza Alargada Como de Con un hocico largo Como de oso hormiguero Con una dentadura Sobresaliente Patas de cabra Y alas de murcielo Que lo cuente Uno o dos personas Psicosis colectivas Están inventándose Cobra Por declarar Pero eran nueve personas Que uno Uno lo había aterrorizado Además Una de las personas Con la cual Entrevistamos Ella con sus dos hijos Se alargaba prácticamente Por decir una palabra De Warmey Porque no soportaba El animal Lo habían visto En la puerta de su casa Bueno Ahí quedó el tema Nosotros investigamos Desapareció Tres semanas de ataques Desapareció Teníamos la fotografía De los animales Tienen una gota de sangre Pero algo muy extraño Tiempo Hace como un mes Tuvimos la oportunidad Tenía que conocer a una persona Que nos quería relatar Muy asustado De que Había sucedido Habían visto este animal En su tierra Que quedaba en la sierra peruana No quiso revelar su nombre Nosotros lo entrevistamos Y cuando nos empezó A describir al animal Era exactamente el mismo En las palabras de él Yo tengo el video Tengo el audio Ustedes vieran Él estaba temblando A menos que sea Un artista profesional O un mitómano Patológico Todo indicaba Que era cierto Además Yo le empecé a preguntar Detalles acerca de Nombres, lugares Quien lo acompañó Yo fui verificando Quiero decirles que Los amigos a través De la reunión Por ejemplo Que estos peruanos existían Que este lugar existía Que la comunidad campesina Existía Y contaba una cosa Extraordinaria Él me dijo Cuando iba a contarme Faltó a nuestra cita Cuando yo lo ubiqué Me dijo otro Choy Yo no quiero hablar Porque él me soñó Con mi abuelita Que está viva Y me dice que no hable Que mi vida va a correr peligro Bueno, le dije Mira, no hay problema Por aquí, por allá Y él me declaró Me declaró Y lo que sucedió Fue que al día siguiente Su abuelita falleció Extrañamente Súbitamente Entonces a partir de ahí Nosotros coordinamos Hicimos muchas cosas Para protegernos Tanto él como yo Y salió al aire La grabación Ustedes recordarán Ese programa que hicimos En primicia El Yauraja El demonio Porque además Ya le han puesto un nombre Yauraja En qué hecho significa El animal que chupa El ganado Algo así Algo así Yauraja Inclusive Asociado al fenómeno OVNI Luz en el cielo Llamada Inti Luces malas Bueno Hasta que Hicimos el programa Lo lanzamos Y de repente El día de ayer En la noche Nos llega una llamada En medio del programa Que era este joven Que no quería decir Su nombre No queremos decir Pero que había tenido Una visita extraña Y queremos escuchar En estos momentos El audio Del día de ayer Adelante por favor Buenas noches doctor Antonio Justo yo le estaba llamando Muchas gracias Por contestar Doctor Antonio Yo no me encuentro ahorita En la ciudad de Lima Yo estoy fuera De la ciudad de Lima ¿Dónde está? Capaz Lo podría decir Que he salido De allá Por motivos de trabajo Y aparte por este No un poco de terror Bueno Primero Lo primero que fue Soñé con mi abuela Ustedes saben Que mi abuelita Falleció un día antes Que yo le comentara Lo que sucedió En mi tierra Con el demonio de la May Sí, sí Bueno A mi casa fue Me soñé con mi abuela Y me dijo Que yo no fuera a trabajar Y que tampoco Fuese a mi casa ese día Ya Bueno Ese día Hice caso al sueño Y me fui a este No fue donde mi hermana Ya Y a mi casa Al día siguiente Me llegó a enterar Que a mi casa Fueron Cuatro personas En un auto negro Con las linas polarizadas Ya Cuatro hombres Y del cual bajaron dos Y le preguntaron a mi mamá Si yo estaba Yo no me encontraba En ahí Y los hombres le dijeron Algún encargo Mi mamá le dijo Y los hombres le dijeron Hizo algo que no debía hacer Bueno Luego de eso Esa misma noche Vinieron a mi trabajo Ya Ustedes saben donde trabajo Sí, sí, sí Fueron a mi trabajo Y le preguntaron También Fueron cuatro hombres Y le preguntaron La misma cosa Al que estaba cubriéndome Esa noche Ya Y le dijeron También lo mismo Hizo algo que no debía hacer Bueno Yo después de eso Me destacaron A donde estoy ahorita Estoy fuera de Lima Ya A la escucha Centro de la señal De celular Y eso En una lomita Y también Bueno Tengo una prima De catorce años Ya Le comenté Le comenté O sea Estuve charlando Un largo rato Y le comenté Sobre el este Sobre lo que había pasado Ya Lo que había pasado En mi tierra Y tal Y al poco rato Después de lo que culminó De hablarle Empiezo a hablar En una lengua extraña ¿Quién? ¿Tu prima? Mi prima Ya De catorce años Empiezo a hablar En una lengua extraña Y sabes Lo más curioso Doctor Menciono su nombre Ya Por eso Estoy con un cierto De temor Ya Bueno Pero Déjame decirte Mira Yo te digo Nosotros Yo en el año De Vamos a ver 2002 Tuve Un contacto También con otra persona Al cual yo no tuve Ni un problema De decir su nombre Él le ha pedido Bendezú Fernando Bendezú De Tacna En el que también Me comentó Historias muy parecidas A la tuya Y él también Fue visitado Por hombres de negro En Tacna Su familia Y le dijeron Exactamente lo mismo Que a ti Él lo que hizo Simplemente Porque él está viendo La labor de difusión A nivel nacional A de todo Perú Acerca de estos temas Y dijeron Que no hable Y todo lo demás Bueno Parece que se cortó La llamada Bueno queridos amigos Esto fue lo de El día de ayer Estábamos un poco Preocupados Con nuestro testigo ¿Qué relación hay Con el tema De hombres de negro? Y cuando se encuentran Contar estas historias ¿No? Si fueran falsas Entonces ¿Por qué tanta preocupación? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué origen tiene? ¿Son servicios de inteligencia? ¿Son extraterrestres? ¿Son seres dimensionales? Bueno Nos quedamos un poco preocupados Queremos repetir nuestra solidaridad Con nuestros testigos Sabemos que él lo está escuchando Y que no se preocupe Que nada ha de pasarle Pero justamente Para complicar Un poco más el panorama Tenemos aquí encaminada A una de nuestras Más antiguas oyentes Y hincha de Viaja a otra dimensión Angie Angie de Barranco ¿Cómo estás Angie? Buenas noches Hola, buenas noches Gracias por la música Ya sé que en la mando ya ¿Y es este? ¿No es Chipio o Jonathan? Nuestros queridos operadores Sí, son ya Son varios ya Los que me hacen eso ya Pero yo creo que ya Estamos más tranquila No, sí, ya me acostumbré Ya te acostumbré Ya Me va bien extraño Cuando no escucho la radio Ah, caramba Muy bien Pero cuéntanos Angie Tú escuchaste el día de ayer Esta llamada telefónica Y tú nos vienes a contar Algo Un incidente que ha sucedido Con respecto a este tema también Cuéntanos ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, me encontré con este Con un amigo ¿No? Y entonces este Me llamó Pues no Me dice Angie Ven Me dice ¿Qué, qué pasa? Y me dice Ya se escuchó Ayer el programa No, sí, le digo Porque no Sino que a un primo mío También le ha pasado lo mismo Pero a él le pasó de niño Bueno, tenía cuatro para cinco años ¿Con hombres de negro? Claro ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Que parece que se lo llevaron De su nido Es un nido ¿Es un nido? Sí ¿Hombres de negro? Bueno, igual pues no Su familia También los visitaron Estos hombres ¿No? Y resulta de que Parece de que Él dice que le dieron Un código de seguridad Un código de seguridad O suena como chino Digamos Claro, suena como chino La cosa de que Dice de que Su familia estaba Bueno, supuestamente Sus hombres ¿No? Que, bueno No sé si será verdad Mentira Pero yo tengo Mucho respeto a eso Este, dice de que Le han dicho De que si él habla Entonces Ellos saben O sea, prácticamente Toda su familia Desaparece ¿No? Si, si él habla Si él habla Lo que sabe Exactamente ¿Qué es lo que sabe? Eso es lo que yo también digo ¿No? ¿Qué es lo que realmente sabe? ¿No? Porque Quería preguntarle Además Pero Pero Estaba apurado Porque no me pudo decir ¿No? Pero ¿Pero hay la posibilidad? ¿Tú crees que nosotros Podemos estar en contacto Con este joven De 16 años? Bueno, no sé Yo tendría que hablar con él Porque Con su primo Más que nada ¿No? Porque con el que Conozco es al primo ¿No? A ver si Si es así Sería bueno Bueno Porque es este Muy interesante Importante saber Qué es lo que ellos Realmente Realmente quieren Ahora ¿Qué es lo que Te llegó a describir Cómo eran estos hombres? No Pero eran Todos vestidos de negros Sí, el carro era Antiguísimo ¿No? Antiguo Claro Exactamente lo mismo Que nos dijo nuestro testigo ¿No? Seguimos visitados por estos hombres De negro Y un carro antiguo Ahora lo curioso Angie Déjame decirte Que yo en el año 2002 Me contacté con una señora Que su hijo también fue secuestrado A la edad de De tres años Y Ella tuvo una maternidad Muy muy extraña Comía papel Se puso blanca A la oficina De la esposa De esta señora Que yo entrevisté En el año 2002 Que era un funcionario De un banco muy conocido Que tenía una Una sucursal importante En la avenida Bancai Fue visitada por tres seres Vestidos totalmente de negro En lo cual le dijeron Usted Su esposa está embarazada Es hijos de ustedes De nosotros Y lo citaron A una casa de La Molina Él no fue Muy asustado Como tú comprenderás Y al día siguiente Salió en los periódicos De que habían visto OVNIs en La Molina Yo entrevisté A esta señora Entrevisté al señor Entrevisté a toda la familia A él justamente No lo entrevisté Fíjate porque Él ya radicaba en Estados Unidos Pero toda la familia Me describía cosas muy extrañas Amigos de él Y parecía que tenía relación Con el tema Del fenómeno OVNI Con civilizaciones Con gente Que está haciendo sembrar Aquí entre nosotros Y que son mitad Humanos Y mitad extraterrestres Según lo que ella contaba Yo no sé Yo te cuento La historia tal cual ¿No? Hombres de negro Niños secuestrados Personas que tienen Embarazos extraños Y ahora tú me cuentas esto De un niño Que secuestrado es unido Y el hombre de negro Otra vez Sí, pues aparte que Bueno, yo no sé No sé si será lo mismo Pero yo Cuando estaba en el colegio Ya sé Uf Este Por mi casa siempre pasaba Un carro así Medio extraño También Habían gente Habían dos No eran cuatro Pero A veces como que Por mi casa O por otros lugares Como que se ve gente extraña Gente que pasa nomás Y o sea Bueno, a mí me da miedo Yo no soy mucho de Cuando veo así Gente así Me muestra Por otro lado Hay gente que no parece Que fuera Sinceramente Te digo Y las personas Que están escuchando Tomenlo en serio Porque a veces La gente toma las cosas En broma Y no es así Hay gente que se ríe Y después cuando les pasa Igual la vez que me entrevistaste Por el problema Que tuvimos con esas dos personas También un amigo Se burló Y a él le pasó eso Entonces yo le digo No te burles No creas que las cosas Que uno habla Es mentira Que uno está soñando Que como dicen Usted ha fumado Ni la mala Sino que es cosas Son cosas Que realmente pasan Pues no Ok, vamos a hacer Una pequeña pausa Mi querida Angie Porque las horas En Radio Capital Vamos a ver El sol de tu salud Da la hora Diez en punto Diez en punto De la noche Ok Angie Y bueno ¿Qué me decías? Que cuando tú eras pequeña Veías unos carros extraños Claro, cuando yo tenía 16 años Ok Sí, veía Y a mí no Me causaba extrañeza Porque, bueno Para serme sincera Bueno, no sé si será lo mismo Pero esos tipos Que yo veía Cuando tenía 16 años Por mi colegio Que es, o sea Por Pedro de Osma De Marranco Este El carro era Así como En las películas antiguas De los hombres estos Tenían un sombrero extraño Y tú sabes Que adentro de un carro Con un sombrero Se sacan un sombrero Bueno Y el traje era Era antiguo Por nuestro Pero bueno No sé si tendrá vínculo con esto Bueno, tú estás describiendo Lo que realmente Tradicionalmente se conoce Como el desnigro En carros tipo Chevrolet, Ford De la década De los cincuenta De los cincuenta De los cincuenta Esos 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 Lo que pasó en Tacna Lo que pasó a mí Lo que pasó a esta señora Lo que le pasó a mi amigo el testigo Lo que le pasó a tu amigo Yo creo que Algo hay En el caso de los venden Muchas veces se repite la vida Historia Gente de diferentes fuentes De diferentes lados No se conocen entre ellos Y repite la historia Algo hay ahí Algo de verdad hay No más allá de que la gente se imagine Adornen las historias Que se yo Pero algo hay ahí Que yo creo que debe ser investigado Ok Angie Bueno Muchísimas gracias por haber participado Hasta aquí en nuestro programa Y bueno Sabes que aquí eres bienvenida Y bueno Te vamos a invitar Bueno para el programa aniversario Que vamos a hacer en octubre Como no Ay ya Gracias Y luego para todos los Los que están en el chat también A ver si mi amigo Pues no se anima a llamar Porque él es muy miedoso Ajá Y mi mamá también Se anima a llamar a la radio Claro que sea Ok Ok Muchas gracias Angie Por haber estado con nosotros esta noche Y bueno Ya sabes vamos a estar en contacto Para ver si podemos ubicar A este joven Que tuvo esta experiencia Como un hombre de negro ¿Te parece? Muy bien Ok Muchas gracias Y que vengan las noticias Hola soy Antonio Nicho Hoy es tu programa Viaje Otra Dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno queridos amigos A partir de las 10 y 15 Vamos a pasar el audio El terrorífico audio Del caso de La Clarita Y tendremos en cabina Justamente un sacerdote Especialista En estos temas El exorcista Queremos anunciar De que este El día del 4 Al 8 de noviembre Del año De este año Se realizará El Congreso El Congreso De Omnilogía Y Vida Estraterrestre Organizado Por la Asociación Alfa y Omega Y yo tendré La Bueno Es invitado Para sustentar también Una conferencia Con respecto a este tema 8 de 4 a 8 de noviembre El Congreso de Omnilogía O Congreso Nacional De Omnilogía Presagios para el Hombre Moderno Esto va a ser En el auditorio Abidia José Gálvez 1775 En informes 4715921 O al www.peruufo.com Entrada Totalmente Libre Bueno queridos amigos Invitamos a que nos llamen A Fono Capital Al 2220575 2220580 Y 2220711 Para que compartan Con nosotros Encuentros Con lo Desconocido Y Tenemos Bueno Ya ahora si Entramos en materia Queridos amigos Vamos a Entre Entre 10 minutos A hablar acerca De los casos De Posesión Demoníaca Y sobre todo Alrededor De El Caso De la Clarita ¿No? El caso De la Clarita Es un caso Que De alguna manera Hemos querido Ponerlo Porque Consideramos Que Ejemplifica De Estos Casos De Exocismo Oposición Demoníaca Justamente Estamos aquí En presencia Del Padre Juan Ernesto Viriarte Muy Buenas noches Padre Con el cual Él Es especialista En estos temas Y va a escucharnos El audio Para dar sus comentarios Pero queremos Hablarlo Muy buenas noches Padre ¿Cómo está usted? Buenas noches Doctor 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 Antonio Bueno Padre Yo justamente Estaba viendo Algunas características De lo que Podría ser La posesión Demoníaca ¿Qué es la posesión Demoníaca Padre? La posesión Demoníaca Es La infestación De fuerzas Espirituales Malignas En Un área O en Todas las áreas De la persona Humana Ok Puede ser En el espíritu En el alma En el cuerpo Normalmente Cuando hay una posesión Es la infestación En toda la persona En toda la persona Ahora Hay grados También De posesión Diabólica ¿Cómo se podrían Clasificar Estos Estos Grados Digamos ¿En qué grados Hay? Ya Hay Hay que A clarificar ¿No? O sea El demonio No entra así De frente En el sentido De prum Ya posee esta persona Por ejemplo La primera es La acción Del demonio En relación A lo que es La tentación Lo otro Es el pecado La otra es La parte De obsesiones Opresiones Y puede llegar También A poseer A la persona Ahora En cada uno De estos Como decimos Hay grados Y también Manifestaciones Por ejemplo Hay personas Que pueden decir No Yo no estoy Poseída Por el diablo Pero Vas en camino A eso Si estás Practicando Brujería Espiritismo Chamanería Consulta Oróscopos Por ejemplo Rock satánico He tenido Varios casos Que he tratado A jóvenes Que están Perturbados Emocionalmente Psíquicamente Espiritualmente O jóvenes Que han estado Practicando La oeja Ciertas áreas De su vida Están Infestadas Con estas Fuerzas Y tenía Incluso Oportunidad De exorcizarlos A ellos Y exorcizar También Los ambientes Donde han estado En un caso De una joven Que ella Había estado Metida En estado Metálico Y inconscientemente Había ya Comenzado A dibujar Unos signos En la En la pared Ok Y Había pasado Un tiempo Y ella dice Que comenzaba En las noches A sentirse Perturbar Y no podía dormir En el lado Donde estaba Al pie De esos signos Metálicos Satánicos Y analizando Bien Que había escrito Ella inconscientemente Y ni sabía Con unas letras Miedo Tipo Grafitis Había escrito Satán Satán ¿No? Un tridente Realmente Parecía que esto Fuese un juego ¿No? Claro Pero Había una influencia Demoníaca Entonces En ella Justo estaba Había comentado A nuestros oyentes De Viaje a otra dimensión Acerca de que A veces la Psicología Las ciencias psicológicas Dan una explicación Con respecto a Este tema Hablan de dobles Conciencias Hablan de trastornos Dissociativos Histéricos Y que Con estos trastornos El paciente Siente y obra Como si estuviera Poseído por una divinidad Un demonio U otra entidad ¿Cuáles son Padre Juan Ernesto Digamos las manifestaciones De una persona Que está En una posición Demoníaca Demoníaca Cómo se manifiesta Y cuáles son Los aspectos Digamos De este fenómeno ¿No? Ya Hay que aclarar Primero lo siguiente Yo he estudiado Psicología 7 años Y también he estudiado Un posgrado Según especialidad En psicoterapia Dos años más En total Tengo nueve años Estudiendo la psicología Ah perfecto En el DCM4 Y en el CIE10 Que son Los Textos Donde están Clasificados Todos los Desornos mentales Habla precisamente De lo que usted Está hablando Pero La psicología Y la psiquiatría No pueden Llegar A captar Los fenómenos De tipo Que son Estrictamente Demoníacos Con fuerzas Espirituales Que no Los se logran Explicar Por ejemplo Una persona Cuando está Pues seguida Por el demonio Hay signos Principales ¿No? Los signos son Hablan en otras Lenguas extrañas ¿No? O en otros idiomas Incomprensibles Quizás para una persona Como incorriente ¿No? Claro Segundo lugar Tienen una fuerza Descomunal Normalmente También Profieren Profieren Palabras Obscenas Insultos Agresiones Contra Dios Contra la iglesia Contra los sacramentos Contra los sacerdotes Las religiosas Contra todo lo sagrado Después también Tienen conductas Histéricas Aparentemente Se confunden mucho Con Dissociaciones Cognitivas O disociaciones De tipo de personalidad Pero Los fenómenos Que son Considerados Fenómenos Paranormales Escapan ya De lo que es El estudio De la psiquiatría Y la biología Así es ¿No? Como también Por ejemplo La telequinesis Yo leía La telequinesis La posibilidad de mover objetos A distancia Sí Y también Sobre todo Las fuerzas Descomunales A una fuerza Una niña Una muchacha Muy delgada Tiene una fuerza De varios hombres Por ejemplo Sí Yo conocí a un joven Que Por momentos Era poseído Con fuerzas Y que lo cogían Como del cuello ¿No? Sí, sí, sí Y al cogerlo Como del cuello De la camisa Lo tiraban Y con una fuerza Tremenda ¿No? Eso Todo lo que le pasó A este joven Que vamos a escuchar El audio A continuación Bueno, pero vamos a Sí, adelante También hay casos Que hay desdoblamiento ¿No? Yo tuve la oportunidad De exorcizar Hace tiempo A un joven Mientras que yo estaba Haciendo el exorcismo Él dice que sintió Sintió que como algo Salía de él Y se ponía Al lado A mi lado Y él se sentía A mi lado Y le decía Mata al padre Mata al padre Y otra fuerza Le decía también Este No, no lo hagas No lo hagas Está en una lucha Esta disociación De conciencia Ok padre A continuación Vamos a hacer la pausa Porque en el próximo bloque Vamos a escuchar El audio Este aterrador Audio de la clarita Y luego vamos a escuchar Los comentarios Son las 16 de la noche En Lima, Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 16 grados Celsius Y ya retornamos Inmediatamente Con nuestro programa Hola Soy Anthony Choy Y es tu programa Viaje otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno queridos amigos En este momento Estamos tratando el tema Existe la posesión Demoníaca El terrorífico En este caso De la clarita Estamos aquí en cabina Con el padre Juan Ernesto Iriarte Que justamente Ha puesto acá Un crucifijo Muy hermoso Acá en la mesa De transmisión De cabina Y luego con esto Nos estamos Nosotros protegiendo Tenemos una biblia El padre está Con cestola púrpura Y bueno Vamos a escuchar A continuación Rápido le cuento Que se trata Este audio En el año De 1997 Se transmitía En México El programa La mano Pachona Que después Se convertiría En lo que En nuestro programa Muy conocido La mano peluda El conductor Víctor Manuel Barrios Mata Que dirigía Justamente Este programa Recibió La llamada De una señora Que aparentemente En estado de shock Y desesperación Clamaba por ayuda Para ella Y para su hijo Quien por jugar La ouija Empezó a tener Cambios significativos No solamente Psicológicos Sino también Una serie de Habilidades paranormales Como telepatía Premonición Y luego Hasta que Empezaron a Convertirse En cambios físicos Pero lo que pasa Si al final Es aterrador Vamos a escuchar Queremos que ustedes Escuchen con suma atención Porque El audio No está tan claro Pero hemos tratado De aclararlo Lo máximo posible Queremos que Con suma atención Escuchen Este audio Que es Considerado Uno de los audios Más aterradores A nivel mundial El terrorífico Caso De la clarita Adelante Por favor Mi hijo Es Oscar Un chico Pez De lo normal Con una calificación En la escuela Pez de nueve El año pasado Me sacó un promedio De primer lugar Y ahora Todo lo que Acontece Mi cosa Él lo sabe Yo sé Que ahorita Si no me lo va a creer Pero todo lo que Si tocan a la puerta Él me dice Mamá Ábrele Que su mamita Ya llegó Y todavía Ni siquiera Sabemos Quién es Porque no ha llegado Ni a la puerta Pero todo el día Yo y mi hermana Y mi hermana Vivió en Cancún Antes que me vieran La necesidad Me la dijo Yo Y de la fui Pero no Aún fuera de lugar Si no Alquilar Quiere decir Que la abogé Me dijo No lo hagas Mamá No te metas Con ella Pasó Y ahorita Toda la noche Yo me despierto Casi no duerme Con mi muy poquito Y ese precioso Mi hermano Tome su otro problema Todo me lo notifica Todo me lo dice Y ella dice Que no me falló Con el satán Que el satán Grande es un corazón De madera Pero ya no es igual Él tiene 15 años Sería unos de cero Ahorita ya mira Un 72 Y yo me siento Muy desesperada Señor De cámaras Porque Dice muchas cosas Que no me entiendo Me costó mucho trabajo Como el caño Pero es Yo le decía a él Que si no quería ayudar Que agradaran ustedes A los escados Y que si él quería ayudar Y me dijo Sí mamá Nos vamos a juntar Nuestra gente Y vamos a ayudar Tú no te preocupes Ya duérmete Y ahorita Que me asomé No me soporté Estás reivindicando Y te Que me pide Como medio De un problema Donde Ella me dijo Que es un niño vecino Oye Ni lo siento Por favor Y hay alguien que me pueda Decir a dónde acudir Oye que en ese momento Él está levitando Mire Él está acostado Y está levantado Medio metro De su cama Sé que no me lo cree Yo sé que nadie me lo cree Solamente yo Que vivo con él Y que me estoy viendo Y no sabe Están ni Los nervios Que se sienten No sabio No sé correr Y rezar Yo ya no sé Qué hacer Pues estoy con un sacerdote Y no me hicieron Claro Señor Y tú Mames Dicen que Esas son tonterías Una señora Me ayudó Que Que Espíritu Que no sé qué Lo repito El año pasado Pero el muchacho También no ha bajado En sus calificaciones Al contrario Ha algodizado más Su Su inteligencia Es más Este Pero lo que me tiene Perdida Es ahorita Háganme cuenta Que está como muerto Pero está elevado Medio metro De su cama Que déjamelo Si yo Si tu mamás Señora Lo que Primero Necesito Ustedes Caño ¿No tienen Ustedes dos Solos? Vivo sola Pero le digo Una cosa Caño Lo más posible El teléfono A la calle Porque tengo Las ganas De seguir Corriendo Me da mucho miedo Yo nunca había visto esto Dios mío Vamos a enviarle ahorita Algunas personas Y de un metro ochenta y dos centímetros Ya Y cada día crece más Pero ya no en una forma normal Quince años y mide un ochenta y dos Quince años Sacó el segundo lugar en la escuela El año pasado Y ahora Y ahora Ahora no le miento Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas Y se vino burlando porque me dijo Mira mamá La maestra de matemáticas se equivocó Yo le enseñé Y de repente Y de repente ¿Sabe qué ha hecho? Y la azotea Se pone como péndulo Así De una La maestra Y no sé qué hacer Y los amigos Que él tenía Yo no sé Ya no se juntan con él ¿Qué hago señor? Manuel Perdóneme Esto es muy nervioso No, no, no Me escucha Mira tu texto Que debe estar muy nerviosa Sobre todo que es un hijo Y lo ve que Está en problemas Porque la verdad es que Lo que ha sucedido con él Por estar trabajando con la hija Es que Alguien Se introdujo a su cuerpo Y ahora le está usando a él No No me hace nada No rompe nada No, no, no Ya sé No señor Ríctor Pero la tensión En que usted está A los nervios En que usted está Es capaz de que sea usted Y la que termine mal En la arena Entonces yo le suplico Que se calme Que se tranquilice En este momento Si nos está escuchando Nuestros amigos De justicia Y del par social Le vamos a ir Nos da usted Su homicidio Por favor Sí Con vos Y que Llevarme una vuelta Por favor Espérate mijito Espérate Espérate ¿Usted está Su hijo? Sí Es que no me lo cree No me lo cree Está caminando Sin pisar No me lo cree No me lo cree No me lo cree No me lo cree Nadie No me lo cree No me lo cree ¡Nadie! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo crezco! ¡Nadie! ¡Nadie! Bueno, queridos amigos, ahí se cortó la llamada. No, justo cuando ella estaba por dar la dirección y el dónde vivía, porque el locutor, en este caso el señor Víctor Manuel Barrios, iba a decirle, bueno, le voy a mandar ayuda, y ella empezó a decir que justamente el hijo estaba ahí, y aparentemente había recobrado la tranquilidad, pero al verlo, según ella cuenta, de que él estaba caminando en el aire, estaba flotando, empezó a entrar en un estado de crisis, y ahí fue donde dice, no me lo creen, y de repente la llamada telefónica quedó interrumpida. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con ella? Hay muchas versiones al respecto, ninguna segura, muchos afirman que luego, esto pasó en Hermosillo, tenemos entendido, luego de esto la señora se desapareció, pero luego volvieron a ubicarla a través de vecinos, quienes le dieron tranquilidad a esta señora, parece que este joven siguió con este tipo de fenómenos, hasta que tiempo después falleció, lamentablemente, esa es una versión que hay con respecto a esto, ¿no? Ahora, no sé, es una verdad que cuando lo escuché la primera vez, a mí me causó un impacto muy fuerte, porque, digamos, esto aparentemente es un caso totalmente real. Padre Juan Ernesto, ¿qué comentario le merece este audio, este caso de esta señora Clarita, el tema de la Ouija, nuevamente, porque toda la historia parece que empezó cuando él empezó a manipular la Ouija? Exactamente, la Ouija es un instrumento del demonio, es una puerta abierta a dimensiones espirituales, psíquicas, parasíticas y espirituales, incontenibles, hay que tener mucho cuidado, un extremo cuidado con el lujo extruso de la Ouija. Vamos a hacer una pausa, porque la hora es la hora de la capital, pero regresamos con usted, padre. Muchas gracias. Diez y treinta. Diez y treinta minutos. Ahora, padre, lo que a mí una cosa que más me impactó fue cuando esta señora empieza a describir de que hay una serie de cambios, no solamente psicológicos, sino también físicos, un muchacho que era de metro sesenta, comentaba, empezó a crecer, pero de una manera muy extraña, y me gustaría que comente acerca de cómo es posible que esto ocurra en un cuerpo humano, cómo es posible de que un muchacho tan joven pueda ser poseído por fuerzas demoníacas, pero ¿qué le parece, padre, si esto lo comentamos después de la pausa? Cómo no. Y que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choy, y de tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema Existe la posección demoníaca, el terrorífico caso de la Clarita. Acabamos de transmitir este audio, y queremos también que ustedes, queridos amigos, se comuniquen con nosotros, a todos los oyentes de nuestro programa Viaje a otra dimensión, llámenos a Fono Capital si tienen algún comentario con respecto al audio que han escuchado, qué opinión les merece, si de repente conocen algún caso parecido, o de alguna persona que ha tenido, o tiene, o estas manifestaciones de posesión demoníaca. Llámenos, llámenos a 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que nos comenten acerca del audio que han escuchado, o si conocen a personas que han estado en tal estado de, entre comillas, posesión demoníaca de acuerdo a los testimonios que de repente ustedes han alcanzado, han escuchado, 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Estamos aquí en cabina con el Padre Juan Ernesto Iriarte. Justamente, Padre, yo estaba, había sacado, bueno, esta información, de qué manera son estas manifestaciones, y justamente coincido con lo que usted nos acaba de mencionar. ¿Qué fenómenos se dan durante un ataque de posesión demoníaca? Cambios de personalidad, incluyendo inteligencia, carácter moral, semblante, apariencia, el tema de la inteligencia que vivió como bien aumentado, aparentemente, acuerdo al testimonio de la mamá, la Clarita, cambios físicos, justamente lo que nos mencionaba, fuerzas sobrenaturales, convulsiones epilépticas, expulsos por la boca, síntomas catatónicos, especies de esquizofrenia, caídas, pérdida de conocimiento, no siente dolor, cambios de voz, cambios mentales, xenoglose, acá le llaman glosalia, es decir, entender lenguajes que no conoce, imitando el don de interpretación de lenguas, conocimiento sobrenatural, poderes cíticos y ocultistas, clarividencia, telepatía, predicciones, bueno, todo lo que usted, pues, en este caso que acabamos de escuchar, lo que usted nos mencionaba, Padre, ahora, ¿cómo distinguir una cosa de otra, no?, o sea, de un fenómeno, de una patología psicológica, de algo, pues, este, meramente de naturaleza espiritual, ¿no?, eso es lo que, ¿cómo distinguirlo también, pues?, ¿no? Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, ¿no? En mi caso, soy sacerdote, católico, apostólico, renovado, no necesariamente romano, Ah, ok, perfecto, ¿ya?, y participo de la iglesia, estamos aquí en el Perú, vinculados a la iglesia católica y tucuménica renovada en Guatemala, de que dirige el monseñor Eduardo Aguirre Osman, incluso tengo permiso de él para realizar los exorcismos cuando me los solicitan. Ah, ok, bueno, vale la aclaración, claro que sí. Aclaro esto porque no vayan a decir, estoy haciendo de pasar por sacerdote romano. Claro que sí. ¿No? Bien, soy sacerdote católico, apostólico, renovado en Perú. Ok. Bien, un poco, dos cositas, haciendo el comentario, de lo que antes veíamos el caso de Clarita, ¿no?, que nos han hablado del uso de la ouija, los cines de posesión, hay algo que había hablado de que va a un sacerdote y le dice que eso son tonterías, ¿no? Y precisamente el padre Gabriela Amor, que es el presidente internacional de los exorcistas, Ok. y una autoridad mundial, ¿no?, en la iglesia católica romana, en la cual respeto mucho a él, porque es una persona muy seria en el campo. Es uno de los exorcistas del Vaticano, ¿no? Sí, él es el exorcista más cotizado en el Vaticano. En el Vaticano, ok. Sí, que Juan Pablo sí incluso lo nombró, como es exorcista de Roma. Ok. ¿Ya? Y él atendió, no sé, 70.000 casos en 40 años. Ajá. También tiene varios, tiene uno de sus libros que es Las narraciones de un exorcista. Ajá. Muy interesante el libro. Y él habla precisamente y critica la actitud de muchos sacerdotes católicos romanos y otras denominaciones, en lo cual están invadidos de un escepticismo total. Y no, ni ellos mismos creen, por su misma formación racionalista que han tenido, que se creen muy inteligentes y dicen esas tonterías. Ajá. Y hay que tener mucho cuidado. Ajá. En ese sentido. Y por lo tanto, la actitud de un sacerdote, ¿cuál debe ser? La actitud de un discernimiento. Ajá. Y hay que agotar, desde el punto de vista humano, la psiquiatría, la psicología, para definir si es o no un caso real de posición diabólica, ¿no? Del demonio o infestación. Y por eso remarco la importancia del discernimiento psicológico, discernimiento espiritual. ¿Ya? Para determinar si hay un caso real o no que amerite exorcismo. Agotado todas las vías de la psiquiatría y de la psicología, y no pudiendo lograr nada en eso, pues es importante acudir a un sacerdote exorcista. Aquí en Lima hay muy pocos, los hay. Pero los hay, digamos. Sí. Tanto los hay en la iglesia católica romana tradicional, como también en otras iglesias, ¿no? Los anglicanos tienen sus exorcistas. Sí, sí. Los católicos, los apostólicos, en el caso nuestro, también tenemos nuestros exorcistas. He visto inclusive algunas iglesias evangélicas que dentro de las ceremonias que realizan, las reuniones dominicales que realizan, he visto que se acercan personas y dicen que le hacen exorcismos, o sea, personas que empiezan a gritar desafortunadamente. ¿Qué de verdad hay en eso, o es un ataque de histeria? He visto varios casos, y con el perdón de mis hermanos evangélicos, yo los quiero mucho, los estimo mucho, pero en varios casos, no solamente entre los evangélicos, sino también entre católicos, y en grupos pentecostales, católicos, grupos carismáticos, también a veces hay abusos y falta de discernimiento y sabiduría en cómo manejar esto. En primer lugar, no hay necesidad de hacer tanto escándalo para exorcizar a una persona, ¿no? No es como pasa en las películas del exorcista, ¿no? Que puso de moda el tema del exorcismo, en que después hay un escándalo tremendo, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado cuando se den ese tipo de casos. Y es preferible, si esa persona da muestras de algunos casos de infestación demoníaca, o necesidad del exorcismo, aparte de atenderla. Y no, que toda la gente se remolina, y hay también histerias colectivas, y hay problemas también a veces de gente que nunca ha conocido eso, que se trauma, y no sabe cómo manejar la situación, y todo el mundo después comienza un caso, comienza el otro, y comienza el otro, y comienza... Una epidemia de... Sí, y se da una histeria colectiva, lo cual ya, eso depende mucho también del manejo del pastor o del líder religioso, en poder orientar bien a la gente, porque si estas exageraciones desvirtúan el ministerio de exorcismo de Jesús y de la iglesia, ¿no? Sí, nosotros hemos conocido en la teoría de la media de comunicación muchos casos de posesiones, aparentemente posesiones demoníacas, en jóvenes de la selva, en muchachas de la selva, en adolescentes. Si uno se pone a revisar los casos más sonados, que realmente han sido gente muy joven, ¿no? Inclusive el caso que dio origen a la película y a la novela del exorcista, está basado en el exorcismo de un joven de 13 años. Sí, conozco. Y la novela del exorcismo de los jóvenes, o sea, lo que le pregunta es, ¿los jóvenes son más, digamos, proclives a estas tendencias patológicas, psicológicas, o los jóvenes son más proclives a la posesión demoníaca? No necesariamente. No necesariamente. Yo he conocido, hace un tiempo atrás, exorcicé a una señora, que no necesariamente era joven, una señora ya de 60 años, y que había venido incluso del extranjero a ser exorcizada. Y no era joven, era una señora mayor, madura, y que había tenido en algunos momentos de su vida, también contactos con brujos, con espiritistas, con chamanes, con curanderos, que en lugar de haberle resuelto el problema, se lo habían empeorado, ¿no? Claro. Entonces, cualquier persona que tenga contacto con lo oculto, con la ouija, con cartomancia, con espiritismo, con consultas a curanderos, o hechiceros, o maleficadores, etc., es toda una puerta abierta a este tipo de fenómenos largólicos. Invitamos a nuestro público oyente, a los viajeros, a los oyentes de Viajo a Tres Dimensión, a los viajeros dimensionales, a que nos llamen a Fono Capital. Queremos recibir sus comentarios con respecto a este audio que van a escuchar. Y cómo no, algunas preguntas que tenemos aquí, al padre Juan Ernesto Iriarte, él ha realizado también algunas ceremonias de exorcismo. Llámenos a 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que compartan con nosotros si ustedes conocen algún caso en particular con respecto al tema del exorcismo. Padre Juan Ernesto, Hollywood, los medios de comunicación, el cine, puso en moda a través de esta película del exorcista. ¿Han ocurrido casos parecidos? Usted, de repente, nos gustaría que los comente a un exorcismo en especial que usted recuerde. Pero vamos a escuchar primero esta llamada del público. Aló, sí, buenas noches. Hola. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto. Soy Pedro Cáceres. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Dónde nos llamas? Yo muy bien, San Juan de Miraflores. A ver, cuéntanos, por favor. Mira, hermano, quisiera primeramente saludar al padre y, de todo, darle las buenas noches. A mí en tu programa, primera vez que lo escucho. Ah, ok, muchas gracias. Y el que te hablo es una persona que, bueno, ha tenido en el año, hace como ya unos 10 años atrás, estuve en el distrito de Villa El Salvador, un familiar que fue poseída, pues, como dicen, aunque muchas personas no lo crean, por el exorcismo. Ajá. Sí, si bien es cierto, el cuerpo de la persona, pues, llega a poseer una fuerza inhumana. Ajá. Tanto así de que comienzan a hablar en dialectos, comienzan a botar espuma por la boca, cosas que a veces en la televisión, por la ficción, se alteran en algunas cosas. Pedro, ¿tú fuiste testigo de estos fenómenos, digamos? Así es. Testigo y a la vez, como dice el padre, hay personas que están en la iglesia católica romana, que están dedicados, pues, a este, a curar a este tipo de personas, ¿no? Claro, claro, así es. Que es un mal de otro tipo. Ajá. Entonces, lo que sucede es que, en la época, que, bueno, nosotros tuvimos este pequeño problema con un familiar. Ok. Nosotros no sabíamos, ni conocíamos, pero sí sabíamos de que existía el mal, pues, ¿no? En este caso, el exorcismo. Ajá. Acudimos a la iglesia de Villa El Salvador, ¿no? En esa época, y llevamos, pues, a la chica, porque la tuvimos que ir con amarrada, porque era una mujer. ¿Era una chica joven? ¿De cuántos años, más o menos? De dieciséis. Dieciséis años. De catorce y dieciséis años, más o menos. ¿Y ella empezó con esto también, con el tema de la ouija? No, 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 no. No, no, no. Esto ya, eso no es por el problema del juego de la ouija, sino, es por un, te voy a contar, más o menos, para que, bueno, nosotros teníamos en una casa en Villa El Salvador, que se la dejamos a nuestros abuelos, había una planta de higo. Ajá. Ya, y siempre se veía, pues, una, lo que le llaman el duende. El duende, ¿no? No, y ese duende, supuestamente, fue el que tomó posesión, pues, de la sobrina, ¿no? Ok, ok. Y, y cuando tomó posesión del cuerpo de ella, su cuerpo de ella, pues, comenzó a cambiar totalmente. Como tenía el cabello largo, tomó posesión, y, imagínate que cuando la llevamos a la iglesia para que el padre la vea, el padre nos botó de la iglesia. ¿Por qué? Porque dijo que eso era, que sacaran al demonio de la iglesia, que no podía estar en la iglesia, porque con una sola mano, ella movía las bancas que estaban en la iglesia, imagínate. Ah, sí. Era, tenía una fuerza tan, tan... Sobrehumana, digamos. Sobrehumana, que imagínate que yo, en ese entonces, yo estaba en el ejército, y fuimos con unos amigos más a querer agarrar, entre cuatro personas no podíamos agarrarla a ella. Ajá. Y, y bueno, esto duró, pues, 17 días exactamente para poder curarla. ¿Y cómo la curaron al final? Eh, bueno, hicimos varias cosas, tres rezos, la Biblia, llamamos, este, eh, invocamos a, a Dios, para que nos ayudara. Claro. Entre rezos, eh, tratando de que, eh, el poder de Cristo es mucho más fuerte que cualquier otra, otro poder maligno. Así es. Y entre todas esas cosas, logramos, logramos, pues, curar a la, a la iglesia. Claro, ya, ya. Y actualmente, ¿cuántos años tiene ella, digamos? Bueno, ella ya se casó, ya vive ahora en el norte. Y está totalmente normal, digamos. Normal. Ok. Muchas gracias, Pedro, por, por, por tu llamada. Te vamos a, a escuchar otra llamada. Están llamándonos a, 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 a la red de capital. A los y buenas noches. Hola. Bienvenidos a Red de Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, sí. Habla Anderson, de Chajía. Hola, Anderson. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. Ah, sí. Es que una vez yo estaba, en mi casa también se escuchó tipo canicas. ¿Sabes? ¿Ya? Sí, pues, una vez, como, hablaba un chico que, que iba a canicas en su espalda y le parecía a mí que me hubo correo. Ah, ¿te pasó a ti también? Sí. Ya, ya, ya. Y también cuando, tipo algo de los tragamos, tengo tipo visiones. ¿Ya? Hay visiones que cuando, a veces yo digo, en mi casa cuando estaba ente echando alguna tabla. Sí. Que, yo siempre, a veces me estaba a la muerte o algo así. Ok. Caminaba y a ver si me caía. Ya. Con una tabla bien larga y bien corta. Hasta el momento de caminar con los seres cerrados, estaba regresando y me di cuenta que estaba flotando sobre el aire. Ah, caramba. Y, al momento, me puse un poco nerviosa y tuve que agarrarme la tabla. Claro. Y para el sitio me caigo. ¿Eso pasó cuando tú tenías cuántos años, Anderson? A los 13 años, ¿sabes? 13 años. Ok, Anderson. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros también tu historia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar inmediatamente con este tema, porque hay mucha gente que está llamando en este momento al teléfono. Son las 10 y 49 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tiene una temperatura de 6 deditos, 16 grados Celsius. Y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa. Hola, soy Antonio Nichoy y es tu programa Viaje Otra Dimensión. A través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema, existe la posición demoníaca, el terrorífico caso de la aclarita. Acabamos de escuchar el audio de la aclarita y bueno, queremos que nos llamen para compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios, qué le ha parecido. Y si conocen casos, cómo no, de posición demoníaca, estamos acá también en cabina con el padre Juan Ernesto Idiarte, que él ha tenido una experiencia sobre el exorcismo. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenido a Radio Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas, le habla Ayrton, de Los Olivos. Ayrton, cuéntanos por favor. ¿Qué tal, señor Choy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen, bueno. Lo llamo de Los Olivos. ¿Hace un rato le escribí en su blog? Sí, sí, claro, lo estaba leyendo. Y diría que, tiempo que no escribía ni venías acá tampoco al programa. ¿Qué tal te vas a ir tú? Sí, esto, lo que pasó es que el día de hoy fui a Chancay, a eso en la tarde, como a las 3, ya a las 5, entré al castillo, era el último recorrido. Fui en por todos los lugares, tranquilo. Pero, justo cuando terminó, subía el castillo ahí, la torre más alta. ¿Ya? Entonces ya, subí y no había nadie, y como se veía así el mar bien chévere, después tomé fotos. Ya. Y me di cuenta que salían orbes. Ya. Esas esferas circulares. Ah, ya, claro, los orbes, claro, así es. Y yo dije que... ¿Tú lo tomaste fotos o los viste? No, los tomé, los tomé fotos. Ah, ok, ok. Y dije, qué raro, entonces seguí tomando, dije, tal vez el cámara está mal. Ajá. Sí, salían saliendo. Ajá. Qué raro. A punto para el lado del cerro, y no salía nada. Justamente en esa parte salía orbes. Ajá. Esa parte, y al costado hay un lugar que todavía no se ha reconstruido el castillo. Ajá. Que es que ha sido como un incendio, y que todavía ha sido ahí malogrado. Ajá. Esa parte de domé y salió una gran cantidad de orbes. Ajá. Yo le he enviado a su correo unos cuatro correos con tres fotos en cada uno. Ajá. Para ver si lo fue a ver y ver si es verdad o tal vez es falso la foto. Bueno, ok, gracias, Ayrton, por mandarnos a nuestro correo, vamos a analizarlos. Siempre hay el tema de que los orbes pueden ser partículas de humedad, partículas de polvo, efectos de la cámara, lo que llama ruido fotográfico, pero bueno, vamos a ver qué es lo que vemos ahí. Y siempre está relacionado a veces con determinadas circunstancias o sucesos, ¿no? Ok, Esther, muchas gracias por habernos mandado este material. Tenemos otra llamada, alos y buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Estoy con Hans el Gallardo. Ok, ¿cómo te llamas, perdón? Hans. Perdón, ¿Hans? Sí. Ok, cuéntanos, Hans. Estoy acá para comenzar, para contarte una historia que le pasó a mi prima. Ok, adelante. Mi prima es una chica súper escéptica, no crees nada. ¿Escéptica, digamos? Mi prima se llama, este, una vez, en la que estaba en la casa de mi abuela. ¿Ya? Y, 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 este, se queda en Goma. ¿Mm? Y resulta que hay un pasadizo del primer o segundo piso. ¿Ya? Y, y ahí, justo, para entrar al segundo piso, es como una escalera que tiene que subir. ¿Ya? Y, 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 este, ella entró al pasadizo, y justo, este, la puerta del segundo piso estaba cerrada, ¿me entiendes? Ajá. Y, cuando quiere salir, la puerta de escape, ella cuando entró estaba abierta. Estaba tocando la puerta, tocando la puerta, y nadie la abría. Ajá. Este, cuando quiere salir, este, la puerta estaba cerrada. Y, y hace que ver un pasadizo con su primo, con su tía. Ajá. Es algo que no se puede explicar, porque es una casa que, siempre, siempre, este, nunca nadie vive ahí, porque es una casa que, cuando escuchan ruido, así es también cuando vivan con mis hermanos, este, es una casa súper mía. Ok. Y, 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 todo esto. ¿Ya? Ya, pues, y ahí ni tiene nada, este, cambios, y perspectiva de, ¿qué creaba? Bueno, si puedes, en realidad, en Cayo nos ha contado muchas experiencias con respecto a este tema, eh, Hans, este, Especialmente por la actividad, que es del puerto de Callao. La verdad, habría que analizar eso, ¿no? Ok, tenemos otra llamada, López, buenas noches. Hola, bienvenido a Radio Capital. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Con Marco. Hola Marco, cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad he estado, así, escuchando el caso, así, de la Clarita, y, y acerca, así, de, de, de opiniones, y de otros oyentes. Ajá, ok. Este, no me sorprende mucho, en realidad, este, porque algunos dicen de que, de que se aumenta su fuerza, ¿no? Ajá. Este, sabemos de que sin estados de hipnosis, sin las personas pueden, sí, aumentar su fuerza, como lo comprobó un neurobiólogo, este, sí, del 20%, él dijo que, que solamente si el cuerpo humano, si utiliza un 20%, sí, de sus músculos, para realizar este, serotipo, sí, de fuerza, ¿no? Ajá. Entonces, él, él, sin estado hipnótico, hizo que una persona, un 60%, podía levantar cosas, así, bien pesadas, ¿no? Ajá. Y, y, aparte, también la voz, la voz, este, este, está articulada, así, por cierto, un músculo, así, de la garganta, ¿no? Ajá. Entonces, este, también, como se podría decir que no es algo así, novedoso, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Marco, hay muchos casos de posesiones demoníacas en la, por ejemplo, la persona poseída parece tener ciertos poderes extra, paranormales, ¿no? Como el ejemplo de la, de la, mover objetos a distancia, el tema de tener, eh, preconexión, o sea, ver lo que va a venir en el futuro y ocurrir, eh, no sé, a ver, realmente ahí también tiene una explicación, ¿no es cierto? Claro, lo que me sorprendería es como, este, de que se tenga, ciertas, así, grabaciones de personas, así, levitando, porque eso, sí sería una prueba, así, eficiente, pero se tiene, no. Y, eh, recordemos, este, como, como si, este, si esta persona, si es séptica, miembro de Psycho, este, James Randi, que está, este, estoy atragando, así, un millón de dólares para cualquier persona que tenga una prueba sobre un sujeto, un sujeto, paranormal, ¿no? Y lo hay, este, ¿no? Y, tal vez, una pregunta, así, para el padre, si se ha visto personas, así, este, si levitando, ¿no? Porque, sería, tal vez, una prueba, ¿no? Y que lo grave, ¿no? Este... Claro, porque flotar, ya, ¿cómo, no? Aunque, hay, 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 este famoso, eh, este famoso, eh, mago, eh, que se llama Chris Angelen, que ha hecho unas pruebas de levitación entre edificios, ¿no? Habría que ver cómo lo hace, también, ¿no? Bueno, ese es... Y, y, si es verdad. Es ilusionismo, ¿no? Ilusionismo. Pero si no toda la gente, si ya estuviera, ya... Claro, tenemos flotando hace ratos. Claro, ya, yo, yo ya he cambiado, ¿no? No, definitivamente, muchos de los fenómenos que se dan durante la denominada posición de Mónica pueden tener una explicación. Ahora, eh, gracias, Marco, por llamarnos. Eh, padre Juan Ernesto, eh, dentro de los casos que usted ha tenido, eh, ¿pudo haber alguno en el cual la persona tuvo este fenómeno de levitación? Lo preguntaba un poco a este Marco, ¿no? Sí, en el año 1979, tuvimos un caso en el cual estábamos en un retiro espiritual. ¿Ya? Ya, y era un retiro espiritual ecuménico. En estos llamados campamentos de fe y oración, que eran católicos y evangélicos. Ok. Eran más o menos como las y media, diez de la noche, y nos habíamos reunido en un grupo para orar. Entonces, eran más o menos unas veinticuatro personas. Uh-huh. Cuando en eso, estaba orando, y todos comenzamos a orar y cantar en lenguas. Ajá. Con el don de lenguas, que años teníamos. Claro. Cuando en eso, a mi derecha, yo he sentido internamente que algo raro pasaba. Uh-huh. Con una intuición. He abierto los ojos. Uh-huh. Y a mi derecha, un joven de unos dieciocho años, alto, grueso, corpulento, de ascendencia árabe, Uh-huh. Se ha puesto rígido. Totalmente rígido. Uh-huh. Y ha comenzado en esos momentos a tirarse al suelo. Yo dije, ¿qué pasa? Era la primera vez que veía un caso así. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la hora. Disculpe, padre Juan Ernesto. ¿Cómo no? Pero la hora es la hora en Radio Capital. El sol de tu salud da la hora. Once en punto. Once en punto de la noche. Bueno, ahora sí, padre. Me contaba que justo estaba en este retiro ecuménico. Y vio a una persona que cayó al suelo, me dice, ¿no? Sí, cayó al suelo este joven. Ya. Y toda la gente, habían jóvenes, muy jóvenes. Uh-huh. Y comenzaron a gritar. Entró en un estado de histeria colectiva. Ellos porque no sabían qué hacer. Primera vez que veían eso. Ya. Entonces, vi por conveniente decirles que mejor se retirasen. Claro. ¿No? Lo sacamos afuera. Uh-huh. Y había un sacerdote exorcista, el padre Gregorio Mezarino, en aquel entonces. Que era el alcalde del Distrito Independencia, en Guaraz. Ah, ok. ¿No? Uh-huh. Y, este, antes de llamar al padre, comenzamos a orar un grupo de personas que eran discípulas del padre José Ken, un sacerdote muy santo y muy carismático, que trajo la renovación a Chincha y a otras partes del Perú. Ok. Y, yo he visto, nadie me lo ha contado. ¿Usted vio? Yo lo vi. ¿Qué pasó? Que un, que este joven en el piso, este joven en el piso, eh, ha comenzado a levantarse del piso unos 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros y a comenzar a levitar. Uh-huh. Y el demonio lo levantaba y lo comenzaba a tirar contra el piso. O sea, levantaba y lo tiraba contra el piso. De un lado para otro. Y, y yo esa primera vez que, que veía ese caso, me asusté sinceramente. No es, claro, no era que él estaba en una especie de convulsiones, cuando hay convulsiones parece que se eleva, se levanta, se contornía. No solamente era eso, sino que del piso. Se levanta. Se elevaba y esta fuerza demoníaca lo tiraba contra el piso. Cogíamos el rosario, esos rosarios luminosos, que eran, estaban bendecidos. Claro. Le poníamos al cuerpo, ¿no? Y él decía, ¡sáqueme eso! ¡Me quema! ¿Así, así? Sí, sí. Ahí nadie me lo ha contado. ¿Se lo ha visto? Cogía, una señora cogió la Biblia, la abrió y se la puso en el pecho y comenzaba a gritar, ¡No! ¡Sáqueme eso! ¡Me quema! Que decía que le quemaba. Sí. Y había una señora que tenía agua, cargaba agua bendita, le picaba el agua bendita y peor, se revolcaba y todo eso, ¿no? Todo lo sagrado. Todo lo sagrado. Agua bendita, Biblia, rosarios. Rosarios. Es decir, ¡sáqueme eso! Le quema. Le quema. ¡No, no soporto! Y gritaba, y gritaba, y gritaba. Entonces era un caso terrible. Claro. Un estado patológico, disociativo, histérico. De punto de vista es la psicología. Que él sienta que le quema un agua, el agua bendita, al final es agua, agua, al final, o la Biblia, y que encima le evite. ¿Usted lo vio, padre? ¿En qué año pasó esto, padre? Eso fue en el año 79. Y me lo acondí, yo he sido testigo, fue el primer caso que vi. Y en ese retiro, entonces, una de las personas que estamos orando, fue a buscar al padre Gregorio Mezarina. Y el padre Gregorio Mezarina no estaba en su dormitorio. Lo fueron a buscar por varios sitios. Y dice que el padre no había podido dormir esa noche. Eran ya las diez y pico de la noche. Y había salido a caminar para orar y relajarse un poco en las áreas verdes de la casa. Retiro a las mares canonesas de la cruz en Chaclacayo. Y dice que él sentía que algo iba a ocurrir, como que intuía. Una intuición. Entonces lo encontraron al padre y le contaron el caso. Y el padre vino corriendo, corriendo, vio el caso y dijo, no, este es un caso de posesión, vamos a tener que exorcizarlo. Inmediatamente se fue a traer su estuola, su crucifijo, su bendita y la unción. Y la unción. Y esa noche tuvo que exorcizarlo. Y logró recuperarlo. Y logró exorcizarlo. Pero demoró también. Porque el muchacho, mientras estaba en eso, estaba en una lucha tremenda, ¿no? Entre las fuerzas del demonio y las fuerzas del Espíritu Santo. Y llegó a liberarse. Cuando al final, después de mucha oración, el padre, y los... Estaban haciendo también el exorcismo. Estaban orando, pues ya estamos orando de poner el padre. Una de ellas le pregunta, di el nombre de Jesús. Jesús, la persona que estaba poseída, ya se estaba liberando, ¿no? Agarró y decía con dificultad. ¿Cómo podía decir la palabra Jesús? Y María, igual. Hasta que pudo decirle. No decirlo. Y volvió en sí y... Y no recordaba nada. Ok, padre. Bueno, vamos a hacer una pausa y para entrar a la parte final de nuestro programa. Adelanto con las noticias, por favor. Hola, soy Andrés Luchó y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, estamos entrando a la parte final de este programa. Existe la posesión demoníaca, el terrorífico caso de la Clarita. Estamos ya con el fin de... En la parte final, acabamos de escuchar este audio de la Clarita. Y estamos aquí en cabina con el padre Juan Ernesto y Vierte. Queremos decirles, queridos amigos, que para el mes de octubre estamos preparando programas sensacionales. También, como no, para la próxima semana empezamos una serie de cambios con respecto a Viaje a otra Dimensión. Estamos preparando programas fuera de cabina. Vamos a seguir con las investigaciones. Uf, hay un... Lo que yo siempre digo, apriétese los cinturones, porque lo que nos queda es septiembre y octubre. Hay programas que, bueno, van a quedar en historia de la telefonía. Por lo menos en los temas de los misterios, ¿no? Cosas que acá en nuestro país parece rico, ¿no es cierto? En este tipo de misterios, historias, leyendas. Pero bueno, para ir terminando, padre Juan Ernesto, no sé si usted tiene... Nos acaba de contar esta interesante experiencia que tuvo en el año de 97, ¿me dijo? ¿Perdón? En 79. 79, ¿no? Y no sé si padre tiene un mensaje final con respecto a nuestros oyentes que han escuchado este tema de la posesión demoníaca, ¿no? En esto de la posesión demoníaca hay que tener mucho cuidado. Y hay un dicho que dice, más vale prevenir que curar. Y hay que orientar a la niñez, a la juventud y a la gente adulta también, que no hay que jugar con fuego. Gente que para metida en problemas de buscar a brujos, curanderos, chamanes, espiritistas, magia blanca, gente que trabaja con guija o cualquier otro aparato de querer adivinar el futuro, etc. Son puertas muy abiertas a entidades paranormales. Y hay un dicho también que dice que el que juega con fuego se irá a quemar, ¿no? Y por otra parte también un mensaje a los padres de familia que tengan mucho cuidado con respecto a los juegos de sus hijos y también a ayudarles a discernir. Todo esto se produce generalmente porque falta la fe en Dios, en Jesucristo. Mucha gente, incluso adulta, dice, yo quiero buscar el horóscopo, quiero buscar esto, quiero buscar a tal curandero, a tal parapsicólogo no cristiano, mandar esto que lo otro por aquí. Sí, enredados en cuentos, en astrólogos, en esos consultores de hechiceros, de brujos, de amarres y tanta cosa rara. Los amarres y enfriamientos, ¿no? Sí, en lugar de buscar a Dios, a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador de su vida, y buscar la fuerza del Espíritu Santo y sus dones para resolver los problemas de su vida, recorren precisamente a las fuerzas ocultas, al mal, y ahí es donde caen en sus redes. Y después se están quejando que esto me va así, que esto me va así, y lógicamente nada positivo. Hay que buscar a Dios, ahora más que nunca. Tener un encuentro personal con Jesucristo, que es el verdadero Señor, el verdadero liberador en nuestras vidas. Ok, Padre Juan Ernesto, y me gustaría de repente, estoy escuchando mucha gente creyente, y que de repente sea impactada con este audio, o de repente están pasando un problema similar, ¿qué consejo le daría a usted? ¿Cómo podrían resolver, digamos, estos temas, no? Cualquier consulta que quieran hacer, yo les voy a dejar un correo electrónico. Ay, por favor, Padre Juan Ernesto. Padre Juan, es muy sencillo, todo minúscula, Padre Juan 40, repito, Padre Juan 40, arroba hotmail, punto com. Y también les voy a dejar unos teléfonos para alguna consulta también que quieran hacer. A ver, para ver. El fijo es el 460-5790, generalmente más por las noches. 460-5790. Perfecto. Y los celulares es el 9966-20997, desde Telefónica. Y el otro es el declaro 9936-20335. Yo trabajo en zona de asentamientos humanos con los pobres. Si no llegan a entrar, porque es el centro de Entre Cerros, dejen su mensaje, yo se los devuelvo, o escriban al correo electrónico. Con todo gusto les podría atender. Ok, padre. O alguna entrevista personal. He tenido la oportunidad después del programa anterior de recibir a algunas personas que tenían casos paranormales de esta línea. ¡Ah, caramba! Y les hemos podido ayudar en algo, pero estamos dispuestos a seguir ayudándoles. Sí, bueno, queridos amigos, queremos anunciar que justamente con el padre Juan Ernesto estamos viendo la posibilidad de una mayor ilustración sobre estos temas a nuestro público oyente de los Viajeros Dimensionales, ver la posibilidad, estamos en estos momentos en coordinación, ver la posibilidad de realizar un exorcismo en vivo, en vivo y en directo, a través de nuestro programa, con alguna persona que esté pasando por este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? hacerlo con suma seriedad, evitando todo tipo de sensacionalismo, evitando, cómo no, la protección de la, o mejor dicho, procurando la protección de la identidad de las personas. Justamente estamos en coordinación con el padre Juan Ernesto para ver la posibilidad en las semanas que vengan, próximas, a realizar un exorcismo en vivo a través de Viaje a Otra Dimensión. Y queremos decirle, queridos amigos, antes de despedirnos, vamos a hacer, sí, antes de despedirnos, pero antes de eso, antes de antes, queremos anunciar que a la persona que nos está escribiendo al blog, sí, que esta conferencia que vamos a dictar, este viernes 2 de octubre del año 2009, en la avenida Los Jasmines 555, quinto piso Lince, cruce de vía expresa con Javier Prado, este, es organizada por la Universidad Peruana Los Andes por la Facultad de Ciencia y la Salud en la carrera profesional de Psicología. No vamos a estar ahí, quienes hablan, Antonio Choy, va a estar dando una conferencia en compañía de Antonio Córdoba y del organizador Julio Dongo, de Entrada Libre. Y cómo no, también anunciar, como ya dije, este Congreso de Omnilogía y Vida Estraterrestre, el Congreso Nacional, del 4 a 8 de noviembre, que será en la avenida José Gálvez, 1775 Lince, informes al 4715921 o al www.peruuso.com. Y bueno, queridos amigos, ya me estoy despidiendo, ya saben que tenemos este programa, Viaje a Otra Dimensión, todos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche, a través de las ondas sonoras de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y si están fuera de Lima, fuera del Perú, pueden escucharnos a través de la Internet, entrando a www.capital.com.pe y vernos en audio o en video en vivo, así como en este momento nos ha estado, todo este tiempo nos ha estado siguiendo nuestros amigos, nuestros amigos, la muchachada del videochat. Un fuerte abrazo, queridos amigos, ustedes que están ahí, me voy despidiendo, si ustedes estén más allá de Lima, más allá del Perú, o quizás más allá de las estrellas. Bueno, queridos amigos, antes de pasar a la despedida fina, a la despedida, despedida, le pediría, padre, de repente, a todos los que nos están escuchando, ya terminando este domingo, para que de repente la gente empiece, pues, con nuevos brillos y energía, su lunes, su semana, y cómo no, con la presencia de nuestro Señor, que de repente usted no tiene alguna oración final, padre Juan Ernesto. Cómo no, muchas gracias. Sobre todo decirles a la gente, antes de hacer la oración, que el poder de Dios es mucho más grande que el poder del malismo. Que si alguna persona tiene algún problema, que necesite liberación o exorcismo menor o mayor, el Señor lo va a liberar, porque Él es el Señor de la historia, el Señor de nuestra vida, y Él tiene todo poder sobre el demonio. Vamos a hacer una oracióncita de liberación y de sanación por todos. Les invito a los que estén escuchando, cierren sus ojitos unos momentos, inclinen su rostro. Vamos a orar, con el corazón. Señor Jesús, te damos las gracias por tu presencia entre nosotros. Tú eres nuestro Salvador y Señor, Mesías, Rey y Liberador. Por el poder de tu sangre preciosa, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, de todos los ángeles, de todos los santos y santas de nuestra devoción, en especial de San Mubaldo, San Vicinio, San Pedro Exorcista, San Bartolomí y San Benito Abad. Por el poder del nombre de Jesucristo. En estos momentos yo ato, yo reprendo a todo espíritu inmundo que esté infestando o molestando la vida de mis hermanos que escuchan y que tienen algún problema en relación a esto. Y yo ordeno en el nombre de Jesucristo retirarse de sus cuerpos, armas y espíritus y no volveré a entrar nunca más y salen sin hacer daño a nadie. Y Señor, te pido en estos momentos que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo, tu amor sanador, tu liberación. Derrama todos tus dones, especialmente las virtudes de la fe y la esperanza y el amor para confiar plenamente en ti y en tu poder sanador y liberador. Y gracias Señor por derramar todas estas bendiciones. Sana también a todos aquellos que necesiten esta sanación en sus cuerpos, en sus mientes, en sus almas, en sus espíritus, en todo su ser. Y con esta salud que recibimos y libertad que recibimos de ti, oramos nosotros servirte a ti y servir mejor a nuestros hermanos, en especial a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los que sufren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre Juan Ernesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Queríamos que de alguna manera tuviera una despedida de esperanza. Y qué mejor, ves, con el confortamiento de las palabras de Dios a través de usted que es un mediador. Muchas gracias, Padre Juan Ernesto, por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros el Padre Juan Ernesto Giliarte. Muchas gracias. A usted, Padre. Y sabemos que mucha gente lo ha escuchado. Y ya saben que los amigos tienen un problema de este tipo, pueden escribirnos al blog de Viaje a Trabilmención, comunicarse con nosotros, ya lo saben, o a través del Padre Juan Ernesto que dejó también sus teléfonos. Y bueno, también me despido, como siempre, diciéndoles, estando siempre observando el cielo, y quizás en el cielo está nuestro Señor, expanda sus conciencias, abra sus corazones, y por favor, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Nos despedimos nuevamente con la canción símbolo de nuestro programa, la talentosa y bella Lorena Tassinari. Y cómo no, hay muchas posibilidades que la tengamos en nuestro programa. Estamos en plenas coordinaciones con esta canción que ella cuenta que está entrando en un gravísimo estado de coma, o un paso de la muerte, se le presentaron unos ángeles y dijeron, no es tu hora, tienes que regresar, y tienes que cumplir una misión. La misión de cantar a través de las melodías que nosotros te dictemos y a través del idioma de nosotros, del idioma angélico. Y así surgió esta canción, Siruá, del cielo a la tierra. Así que me despido, queridos amigos, muy buenas noches, hasta el próximo fin de semana, Dios mediante. Hasta luego. Usted ha escuchado en Radio Capital, Viaje a otra dimensión, el próximo sábado a las 8 de la noche.